Bueno, yo me llamo Carla Saif, hay gente de aquí ya que me conoce, me dedico... Hola, me dedico a... soy profe, estudié ingeniería informática y a día de hoy llevo casi 10 años con mi consultora, hago filas. Por las tardes me estoy con mi consultor y por las mañanas estoy dando subvención de cursos de certificado de profesionalidad gratuitos aquí en Madrid. Es una formación subvencionada por la Comunidad de Madrid y doy certificado de profesionalidad, es un curso de gestión hace 5 meses y me dedico a eso por la mañana. A la noche, a la noche, a la noche. Disfruto mucho de mi clase, me apasiona más que estar por las tardes haciendo temas de desarrollo web, pero bueno, disfruto ambas cosas. También será la organizadora de la URCA en Madrid, el año que viene, en 2023, si no puedo adelantar nada porque estamos a punto de cerrar la fecha, pero pronto habrá novedades. El año que viene el programa de la URCA en Madrid, en Madrid capital. Yo creo que cumplimos otro día. Si la dimensión voluntaria... Sí, la dimensión voluntaria... Vale, pues encantada. Que me escribió que quería ser voluntaria. Ya sabes donde me quedaste. Sí, sí, pues ya le tengo fichada. Y nada, y ante todo... Adelante, adelante. Hola. Y ante todo, aunque me diga todo esto, pues soy persona, viviendo en este mundo caótico que tenemos actualmente. Y como todo no puedo equivocar, aprendo cada día, aprendo de mi experiencia, destipando, haciendo y así es como una reglamentación. Entonces se va a dar la vida en dedicaros a esto, en pegaros con la herramienta. Me podéis encontrar por ahí en redes sociales. Tengo mi web en Casa de Rero Cuchillo de Palo. La tengo obsoletísima, pero tengo que actualizarla desde hace tres años, con proyectos muy antiguos. Y nada, vamos a empezar. Esta es la idea un poco del taller, lo que voy a ver. Este es el índice. Me voy a sentar para salirme aquí. Bueno, la idea del taller es... Os voy a enseñar qué pasa en el momento en el que yo instalo el plugin de WooCommerce, qué ocurre en mi WordPress. Vamos a ver los tipos de productos básicos que vienen por defecto del plugin de WooCommerce, que son tres. Os comentaré luego otros tipos de productos que también se pueden crear en WooCommerce, con plugins diferentes, además de tener el plugin de WooCommerce. Vamos a ver cómo funciona el tema de la configuración del IVA, que hay veces que puede ser un poco tedioso a la hora de configurarlo. Lo importante es tener claro qué servicio quiero ofrecer, qué tipo de producto voy a vender, si voy a incluir impuestos, si no, depende del servicio que ofrezca. Eso, por ejemplo, la formación no lleva IVA. Si vendéis, dais clases, pues sus productos no van a llevar IVA. Depende, ¿no? Luego también vamos a ver el tema de los gastos de envío, cómo configurar los gastos de envío, si esos productos se envían físicamente a los clientes, los tipos de formas de pago que existen. Luego aquí ya cada uno configurará, porque por defecto en WooCommerce vienen unas formas de pago, luego se pueden meter otro tipo de formas de pago. Y luego os he dejado como artículos, enlaces extra, artículos que os pueden servir de interés para las configuraciones, un poco así más avanzadas. Y algunos plannings molones, los digo molones, pero plannings que pueden estar bien a la hora de pues darle más vida a vuestra tienda online. Pero la base es, si no tenéis el plugin de WooCommerce instalado y activo, no podéis montar vuestra tienda online. Por ahí hay que empezar. Hola. Hola. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer, yo voy a leer esto y luego me paso a la parte práctica, ¿vale? Hola, Carla. Hola, Carlos. ¿Cómo te veo? Venga. Ha visto como me quieren aquí la gente, ¿eh? Bueno, Carlos es que organiza la World Cup Madrid también y no me está haciendo los deberes, por cierto, porque le mando cosas y no me hace caso. ¿Qué vamos a ver en la primera parte? Instalar y activar el plugin. Si habéis estado en el taller de iniciación antes a Wordpress, todos entiendo que sabéis lo que es un plugin, cómo se instale, cómo se activa. Ahora lo haré rápido, tardo un minuto. Y veremos, cuando lanzamos el plugin, cuando activamos el plugin de WooCommerce, se lanza un wizard propio del propio plugin. Entonces, podemos seguir ese wizard con unas configuraciones iniciales que podemos tenerlas en cuenta o pasar esas configuraciones y configurarlo todos nosotros desde cero. Voy a seguir el wizard para que lo veáis porque está bien, no está de más tenerlo en cuenta y luego ver todos los ajustes que vienen generales del propio plugin, ¿vale? Aquí he puesto obviar instalación de plugins a lo largo del wizard. Cuando en el wizard vamos a ver que ofrecen plugins. Instálate este plugin que te va a servir para esto, este para otro. Y muchas veces pecamos de primera, lo instalo todo. Y al final tenéis ahí una tira de plugins que no vais a utilizar o no sabéis si vais a utilizar. Entonces, yo diría, por mi experiencia, que no es necesario hasta que yo no tenga mi tienda montada y ya digo, a ver, ¿yo utilizar el plugin de e-mail sin por qué mandar campañas de e-mail marketing? Sí, pues me lo instalo, lo configuro, hago lo que sea. Pero una vez que ya tenéis vuestra configuración del e-commerce montada, como tal. Entonces, la instalación ofrece algunos plugins de instálate este plugin, este, otro, este, que te van a venir bien. Tendemos a activar todo, de repente tenemos un montón de cosas por configurar, nos agobiamos y no hay necesidad de eso, ¿vale? Entonces, bueno, vamos por partes. Luego veremos estos cuatro puntos que he puesto aquí de detalles de la tienda, sector, tipos de productos y detalles del negocio, que vienen ahí en el wizard, para que sepáis que es cada cosa. Vamos a ver toda la configuración de todos los ajustes, para entender qué significa cada cosa. Y luego una cosa muy importante y es que en el momento que instalamos el plugin y hacemos la configuración inicial con el wizard, bueno, para activar el plugin, en las páginas, si habéis estado en el taller de iniciación a WordPress, antes entiendo que sabemos lo que es una entrada y lo que es una página en WordPress. Sabemos diferenciar ese concepto, ¿no? Las entradas son las páginas o las entradas de mi blog, ¿no? Si tengo un blog. Y las páginas son las páginas estáticas, lo que conforma si tengo la web corporativa, página de inicio, quién soy, qué hago, contacto. Pues WooCommerce, con el plugin, lo que hace es que nos crea automáticamente esas páginas en la parte de las páginas estáticas de WordPress. Entonces, el carrito, finalizar compra, mi cuenta, política de evoluciones y reembolsos y la página de tienda. Que ahí hace que funcione el carrito, salga el carrito cuando vea carrito. Esas páginas se pueden cambiar el nombre, añadir o quitar cosas, si quisierais, pero tirando un shortcode al fin y al cabo, que es lo que hace que se genere esa parte de que muestra el carrito o se finalice la compra o lo que sea. Entonces, dicho esto, a modo teórico, voy a representarlo, ¿vale? Bueno, yo aquí me he instalado un WordPress limpio, no tiene nada, está tirando del tema al 2023, que ya está basado en el editor del sitio, la nueva parte que ha salido ahora con el tema, bueno, con la versión 5.9 creo que fue, ¿no? Lo del full site editing para la edición completa del sitio, no sé si os han hablado de esto. Voy a cambiar de tema y me voy a instalar y activar... No, Astra, no. Estoy para instalar, que es el plugin, el tema que me sirve perfectamente para enseñaros cómo funciona WooCommerce. ¿Y para un Google real? O sea, el Storefront... También podría, sí, si quieres. Sí, lo que pasa que da esto a nivel de diseño, pues, muy basiquillo, podrías hacer más cosas. ¿Y cuál es el instalado final? Storefront. Ah, pronto. Instalación fallida. Ah, nuestra, vale. Bueno, tengo instalado y activo este tema. No sé si os han explicado por ahí la importancia de cuando instaláis y activáis un tema, no es solo que van a acabar con las cenas online. Tener el tema hijo activado y el tema padre, que sería este, instalado. Es decir, yo instalo el padre, me creo un tema hijo a mano o a través de un plugin, no hace falta saber hacerlo a mano, la documentación de WordPress viene cómo se hace, es algo fácil, pero tenéis un plugin para crear el tema hijo si no queréis hacerlo a mano, se crea el tema hijo, se activa el hijo y tenéis el padre instalado. ¿Esto para qué sirve? Porque si yo de repente quiero cambiar algo de mi CSS, de mis estilos, o añadir cualquier tipo de funcionalidad nueva a mi tema, lo podéis hacer todo en el tema hijo. Mañana sale una actualización nueva de este tema, actualizo el padre y se me sobreescribe todo con la actualización nueva y no se me rompe lo que yo he hecho en mi hijo. ¿Se conoce preguntas a mí? Sí, claro. Vale. Solo una pregunta. Si yo ya tengo trabajando un tiempo con un tema y he hecho un cambio y he tenido cuidado cuando actualizo, pero si yo puedo hacer ese tema desde ese momento convertirme el hijo para que se mantenga lo que usted ha hecho. Sí, pero puede haber que haya algunas configuraciones se te rompan. Lo ideal, o sea, claro, los pasos serían, instalo el WordPress, el tema que vaya a utilizar, lo activo, me creo el hijo, activo el hijo y empieza a funcionar. Esos serían los pasos buenos. No lo sabías. Bueno, a mí también me pasaba. Yo en mis principios, en mis inicios de WordPress hace casi diez años, yo no sabía lo que existían los temas hijos. Y yo lo que hacía, esto no lo debería contar, lo debería contar. Yo lo que hacía era que yo estaba con mi tema, no tenía ni idea de que existía el tema hijo y yo metía estilos nuevos a lo mejor en la CSS, me los escribía y luego me ponía mi ordenador en una hoja, me escribía ahí todo lo que había hecho y luego cuando se actualizaba el tema, actualizaba, se me sobreescribía todo y volvía a coger de mi ordenador que tenía copiados los estilos ahí. Claro, y luego cuando me di cuenta que existía en la WordCamp toda la gente que había detrás, los temas hijo y todo lo que existía detrás porque yo empecé como muy así, que no sabía todo lo que había detrás de WordPress hasta que te das cuenta y ya descubrí los temas hijos y dije, vale, pues esto es necesario hacerlo. Pero esto tiene nada que ver con una tienda online, vale, esto es como algo bueno que deberíais hacer al principio. Entonces, tengo este tema, me voy a instalar, bueno, por defecto en la instalación de WordPress vienen aquí estos dos plugins, que los voy, están desactivados, los voy a borrar del tirón y me voy a instalar WooCommerce. Sin el plugin de WooCommerce, poco podemos hacer con nuestra tienda online. Lo instalo y lo activo. Fijaros en una instalación por defecto en WordPress, a la izquierda que viene para la administración, esto es lo que viene en cualquier WordPress. A medida que vayáis añadiendo plugins a vuestro sitio web, irán apareciendo funcionalidades aquí a la vista o por aquí escondidas, depende del plugin. Entonces, siempre tened en cuenta que al momento que activáis un plugin, se instala, luego se activa, en el momento que el plugin está activado, aquí aparecen cosas nuevas. Ahora, al activar WooCommerce, lo que va a ocurrir es que van a aparecer aquí a la izquierda unas cuantas opciones nuevas. Si quiere, me va un poco lento internet. Ahí estamos. Veis, le ha activado y justo me ha saltado el wizard, este del que os hablaba. Este es el wizard, que os he dicho, al activar el plugin, me salta, que puedo coger y decirle, hey, te salto, yo paso de este setup y yo ya me voy a ajustarlo todo, pero bueno, no está de más. Os voy a explicar esto porque es rápido, se entiende bien y vamos a aprovecharlo, ya que lo han desarrollado lo del plugin, bueno, que no está mal. Estas configuraciones ya se quedarían guardadas en los ajustes generales, ahora cuando lo vean. O esto se puede hacer, o sea, dices, cancelo y luego… Cancelo y me voy a ajustes generales, que ahora voy a ir y se hace ahí desde cero. Cuando vaya ahí, ya va a estar relleno lo que he puesto, más otras cosas que yo puedo ir rellenando, ¿vale? El caso, ¿qué me dice aquí? Lo que os comentaba antes aquí en los apuntes, en las diapositivas, este punto, detalle de la tienda, sector, tipo de producto y detalles de pago. Estos son los detalles del negocio, perdón, los pasos que hace. Detalles de la tienda. La primera parte es ubicar, esto es dónde estará, si tengo tienda física, puede que no tenga, ¿vale? ¿Dónde está ubicado mi negocio? ¿En qué país o en qué región? Pues bueno, estamos en España, en Madrid, ¿no? En este caso. La dirección de mi negocio. Si yo no tengo tienda física, pues lo ideal… Imaginaros que yo soy psicóloga y estoy en mi casa y vendo mis terapias online. Pues estaré como autónoma, ¿no? Entiendo. Tendré mi actividad de alta de alguna forma. Si estoy como autónoma y tengo la dirección de mi casa, pues la dirección de mi casa, ¿vale? Si tengo una tienda física, pues la tienda física. Esto no tiene mucho más… Me voy a poner aquí calle Lala. Código postal. No sé, ¿cuál es el código postal de aquí? No me lo sé. ¿Alguien se lo sabe? O decirme el de Móstoles. ¿Cuál es el de Móstoles? ¿Ventí8 o 932? ¿Cuál es el de Móstoles, no? ¿28 o 932? ¿280 o 932? ¿932? ¿460 o 932? 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 Ciudad, Móstoles o Madrid, es igual. Aquí tenéis que poner datos reales. No os inventéis los datos. Me estoy inventando la calle, ¿vale? No pasa nada. Pero me refiero al código postal, a la ciudad, sobre todo porque luego cuando en el formulario hagamos todo el tema de los gastos de envío, dónde se envía, ahí coge la tienda física donde está y tira de la dirección postal, ¿vale? El código postal no lo inventéis. Bueno, dirección de correo está puesto, mi correo que he puesto en el correo del administrador, si tenéis un email para gestionar la tienda, store.amiguel.com o lo que sea, pues lo ponéis. Aquí no me voy a, no me voy a, dice, recibe trucos, actualizaciones, tal, en la bandeja de entrada, funcionó metes a MailChimp. Esto es para registrarme y que me manden información. Paso. Quería seguir. Esto significa que si quiero que les pase a los desarrolladores de WooCommerce todo lo que yo hago o para que ellos vean si hay algún error y tal, pues bueno, no le voy a pasar lo que yo hago. Si queréis lo podéis, lo podéis enviar, no pasa nada. Siguiente parte, aquí nos habla de en qué sector, qué sector opera tu tienda. Pues nada, aquí es elegir el tipo de sector. Vamos a elegir, pues, voy a crear un par de productos de, como si fuese ropa y luego crearé también, que no tiene nada que ver, o bueno, si queréis educación, aprendizaje, una consultoría y productos de ropa. Podéis marcar varios, esto es un checkbox que me permite marcar varios, no solo uno, ¿vale? O uno, los que sean. Esto es para saber la información de vuestra tienda. Esto no aplica nada como tal. Aquí ya me está preguntando, y esto es a lo que voy, de empezar aquí a activar cosas y volvernos locos, dice, ¿qué tipo de productos vas a vender en tu tienda? Por defecto, WooCommerce permite, que ahora lo veremos aquí en la siguiente diapo, ¿vale? Permite vender productos simples, ahora veremos qué es, pero es un producto físico, tú que compras una camiseta y yo te la mando a tu casa, o no, o vas a recoger la tienda, depende de lo que yo ponga, en los envíos. Entonces, un producto virtual, un producto virtual es un producto no físico, no te llega nada como tal a tu casa, o a lo mejor sí, te puedo mandar, yo que sé, una caja de bienvenida, pero el producto es virtual. Me compras un vídeo, me compras un curso online, me compras música, me compras un it, ¿vale? Un producto virtual, unas entradas para el teatro, que es un producto virtual también. Y luego está el producto variable, que el producto variable viene siendo, por ejemplo, una sudadera con las tallas SML y la tengo en verde, blanco y azul. Un producto que tiene variaciones, ¿vale? Y esas variaciones se configuran y yo puedo elegir, dependiendo de la variación, cambiar el precio, mostrar una imagen u otra dependiendo si es un color u otro, ¿vale? Esas variaciones se creen. Una entrada para un viernes, un sábado, un domingo, ¿eso sería un producto variable o sería...? No, sería virtual, un producto virtual. Un producto variable no es... Aunque luego el producto variable, luego lo veremos si se puede poner, creo, que como descargable, no. Luego lo vemos. Pero yo diría que sería virtual. Y esos tres productos son los que vienen por defecto en WooCommerce. Si yo de repente quiero crear un producto de suscripción, que todos los meses el cliente me paga una tarifa de, yo que sé, 10 euros al mes por tener mi consultoría gratis una hora al mes conmigo, eso es un producto de suscripción. Y ese producto no se crea, con WooCommerce por defecto no se puede crear, hay que tirar de otro plugin. Lo mismo ocurre si quiero crear un producto rollo tipo reservas de un hotel, reserva de una consultoría a través de un calendario, estoy libre tal día, tal hora, tal... Ese tipo de producto tampoco viene por defecto en WooCommerce. Habría que tirar de un plugin. ¿Vale? Entonces, ahora los vamos a ver, ¿eh? No os preocupéis. Lo que me está diciendo aquí es, ¿qué tipo de producto vas a vender? Pues, yo le puedo decir, vale, productos físicos, descargas, estos son de WooCommerce. Los de aquí, ¿veis que ya me está diciendo, si le dais aquí a la información? Hola. ¿Veis aquí que me está diciendo, 16,58 euros al mes? Entonces, aquí me instala el plugin de WooCommerce Subscription, de los propios de WooCommerce, que ya pago para poder hacer productos de suscripción. Que puede ser ese plugin como que puede ser otro plugin que no sea de WooCommerce. Por ejemplo, JIT también tiene plugin. Yo, por ejemplo, he utilizado en suscripciones el de JIT antes que este, que me ha venido mejor en un proyecto. ¿Vale? Pero da igual, que se puede utilizar los dos, funcionan los dos estupendamente. ¿Perdona, cómo se llama el plugin que tiene JIT, dices? No, la empresa JIT desarrolla plugins y hay un plugin que es JIT Subscription. Luego, aquí al final os he dejado todos los enlaces con todos los plugins en la diapositiva, ¿vale? ¿Esa no lo conocía? Pues, esta también. Pero bueno, que os he dejado un link con todos los plugins. Y luego están las membresías. Las membresías es el mismo rollo, que aquí lo he explicado y ahora lo veremos. Por aquí los tengo, es el mismo rollo que los productos de suscripciones, lo que pasa que yo cobro una vez una cuota, pero no es recurrente. No es como un producto de suscripción. Es una membresía. Lo típico de me meto, pago 200 euros y tengo, adquiero 20 cursos y los tengo todo el año para hacerlos, por ejemplo. Y lo pago una vez. Eso es una membresía. Es muy parecido a la suscripción, pero lo que no ocurre es que no hay un pago recurrente. Eso tampoco se puede crear con el plugin solo, ¿vale? Hay que tirar de un plugin. Reservas, lotes, esto es lo mismo. Para hacer reservas me pido un plugin. Para hacer lotes, esto es lo típico de un producto que, por ejemplo, una batería o una bicicleta. Puedo comprar las ruedas, puedo comprar el triángulo, todo aparte. O una batería que puedo comprar dos platillos, dos bombos, todo por separado. ¿Vale? O vendo un producto que es un paquete con un montón de discos y voy eligiendo discos. Porque eso hoy tengo una tienda de vinilos. Yo qué sé. Esos son por lotes. Y luego productos personalizables. Esto aquí que puedo personalizar. Aquí será otro plugin para dar más personalización al producto. Entonces, yo aquí no marquéis nada de esto porque os van a meter el plugin, os lo va a cobrar. Y no voy a llegar a ese punto todavía. Si quiero hacer productos de suscripciones, configuro toda mi tienda y luego meto el plugin de las suscripciones. ¿Vale? Voy a poner que esto da igual. ¿Vale? Como si no marco nada también aquí. Bueno, alguno hay que marcar. Productos físicos. Y luego ya me crearé también un producto descargable. Vale, aquí me dice, cuéntame un poco de tu negocio. Pues a lo mejor no lo sé. Pues yo muchas veces aquí me planteo, si yo supiera lo que voy a hacer, que digo, ¿cuántos productos piensan mostrar? Pues a lo mejor empiezo por 10, pero acabo haciendo de entre 100 y 1000. Es que esto es muy relativo. Va a ser que estáis desarrollando para un cliente y os dice, oye, quiero un tienda online en el que tengo 50 productos. Que lo tengo clarísimo. Pues vale, entre 11 y 100. Esto igual. Tal cual, no pasa nada. ¿Actualmente vendes en otro lugar? No, sí. En otra plataforma, sí. Pero en otro WooCommerce, sí. En una tienda física o a través de que hago eventos. En otra plataforma y en persona, pues esto sí ocurre, si no. No vendemos en ningún lado, es la primera vez. Lo que sea. Y aquí es, esto es información que le estáis dando al plan realmente, ¿vale? ¿Estoy configurando una tienda para un cliente? Sí o no. Pues no, estoy haciendo una mía personal. Da igual. Características gratuitas. ¿Veis que he salido a esta pestaña? Añade características de negocio recomendadas para mi sitio. Esto es lo que os decía de la tira de plugins aquí gratis, que como esté todo esto marcado, pues mete todos esos plugins que a mí ahora mismo es que no me interesan, porque es que me voy a liar. Yo quiero montar mi tienda inicialmente y luego ya veré si quiero añadir más plugins. Entonces aquí, si yo le digo a todo que sí, me instala el de los pagos de WooCommerce, que a lo mejor no me hace falta este plugin porque gestiono los pagos con otro plugin. Me instala Jetpack, que es un plugin de la propia empresa de Automatic que ha desarrollado WordPress, que trae 8.000 millones de funcionalidades, que a lo mejor tampoco me interesa tenerlo. Me instala MailPoet, que este plugin te permite configurar los correos que llegan a los clientes, hacer campaña de email marketing, que a lo mejor tampoco me interesa tenerlo inicialmente. ¿Vale? Os he dejado luego los enlaces de los plugins, por si lo queréis tener. Este igual, para hacer las fichas de empresa en Google. Cuando estamos en Google Business, que sale la fichita de empresa, pues ¿para qué me vas a estar del plugin si todavía no he dado de alta mi negocio en Google Business? Espérate a que haga una tienda, que lo dé de alta y luego yo me instalo el plugin y conecto mi tienda con Google Business o lo que sea, ¿no? Facebook para WooCommerce, este igual. Cuando yo tengo mi tienda y quiero, a través de Instagram o a través de Facebook, que mis productos salgan ahí para que la gente los pueda comprar. Lo habéis visto mil veces. Me meto en Instagram, sale un producto, una publicación con la cestita, hago un clic, me lleva a la tienda online y lo puedo comprar. Pues esto se hace a través de este plugin. ¿Vale? ¿Para qué lo voy a meter ahora si es que no tengo los productos hechos? ¿TikTok para WooCommerce? El caso. Que le marco todo, ¿vale? Y le doy a seguir. O sea, si no entras ahí, te lo he instalado. Si entras y le das a seguir y obvias esto es lo que yo acabo de hacer, de desmarcar, te instala todos esos plugins que son gratuitos y tiene de repente, me voy a mi WordPress y tengo aquí una tira de plugins nuevos instalados que pienso que son de WooCommerce y realmente no es el plugin de WooCommerce. ¿Vale? Luego sí los puedes instalar y configurar, pero bueno, yo creo que lo más sencillo es ir por partes, ¿no? Es un poco la lógica que yo planteo, ¿no? Todo a instalar y todo a configurar porque si no es una, os vais a agobiar así de primeras. No tiene mucho sentido. ¿Vale? Y luego me sale aquí, elijo un tema. Pues yo ya tengo mi tema activo. Aquí me ofrece temas, algunos de pago. Pues esto aprovechan de ofrecerte si quieres algún tema. Yo ya tengo mi tema, sigo con mi Storyfront tranquilamente. Esto termina y me redirecciona al panel de control. Fijaros aquí, no sé si alguien se ha fijado, al activar, yo ya he activado el plugin, me ha llevado al wizard, he hecho los cuatro pasos que seguían, he terminado el setup y me redirecciona aquí. ¿Qué ha aparecido aquí nuevo a través del plugin? Esto es nuevo. WooCommerce con todas estas opciones. Productos es nuevo. Análisis es nuevo. Marketing es nuevo. Y lo demás sigue todo igual, ¿verdad? O sea, estos cuatro puntos en el panel de administración son nuevos por el plugin. Lo que hay que aprender ahora es toda la información que viene aquí, para qué sirve, qué hay que hacer aquí. Vale, entonces, vuelvo aquí arriba. Lo siguiente que vamos a ver, esto anterior era lo del wizard. Los ajustes generales que vienen. WooCommerce, por aquí, fijaros que os dice, aquí te ayuda más, ¿no? Como te sigo dando yo aquí más pasitos. Que yo aquí la verdad que ya paso un poco y me voy directamente aquí. Te dice, oye, ya has hecho los detalles de la tienda, ahora añade productos, luego configura los pagos. Después tus impuestos, luego vende más. Después personaliza. ¿Qué más puedes hacer? Hace esto, hace esto, otro. Aquí como os van dando pasos en el inicio, ¿vale? Yo a lo que voy a ir es directamente a WooCommerce, ajustes. En esta parte donde realmente, en WooCommerce, ajustes, es donde vais a configurar a través de esta tira de pestañas, todas las opciones de vuestra tienda, ¿vale? Fijaros que la primera pestaña, en la pestaña general, bueno, aquí me dice que no estoy usando la conexión segura, el tema del certificado SSL, el candadito verde HTTPS, porque estoy en local. Yo aquí me he montado un WordPress en mi ordenador en local. No estoy en un post, en ningún sitio en producción ni nada y no estoy tirando del protocolo HTTPS en ningún momento. No pasa nada. Ahora, ¿qué pan aquí? Ajustes generales. Esto ya lo he rellenado en el wizard, ¿a que sí? ¿Veis que ya se me guarda ahí? Que si no lo relleno en el wizard, paso del verón aquí ajustes, esto está en blanco y lo relleno, que no pasa nada, ¿vale? Ciudad, país, provincia, código postal. Y aquí empieza, viene la chicha que aquí esto no es cuestión de así al puntú, no hay que tener muy claro aquí lo que configuramos. Lo primero que viene dice, a ver, tu ubicación de venta. ¿Dónde vas a vender? ¿Vas a vender a todos los países? ¿Vas a vender solo a España? ¿Vas a vender a X países? Aquí, si yo digo a todos los países, significa que hay que vender a todo el mundo. Hay que configurar los impuestos de los productos para cuando vendes a todos los países. Si a mí me compran en América y yo mando un producto a América, ahí yo pago unos impuestos. Realmente los impuestos se pagan por el envaseado, donde está vuestra tienda física, los impuestos son los de aquí. Pero si vuestra tienda, yo que sé, está en Londres, los impuestos son los impuestos de Londres, luego lo veremos. Pero los gastos de envío, tenéis que configurar gastos de envío para todos los países. Entonces, bueno, esto depende de donde vendáis. Yo siempre he hecho, normalmente he hecho tiendas que venden aquí en España y una, que si es cierto, que venden a Sudamérica. Y los gastos de envío, pues ha sido la verdad que un poco locura generar todos los gastos de envío. Pero bueno, se puede hacer. ¿Vendo a todos excepto a...? Si vendo a todos excepto a 3, 4, pues esto. O vendo a países específicos, ¿a quién podría vender en España? Si vendierais productos online, digitales, formación, por ejemplo, o consultorías, o terapias, o lo que fuera, pues aquí a lo mejor vendéis, yo que sé, a España, y a Reino Unido, y a Francia, yo que sé. Porque dais las consultorías en inglés, en castellano, pues aquí vendo a España, a Reino Unido, y a Francia. Y lo ponéis. ¿Puedo reducirlo a más? Por ejemplo, España-Península, ¿cuál es decir? ¿Puedo reducirlo a países específicos? Para eso, el plugin, un poco de lo que está, seguramente, es general, no ofrecer mucho dinero a todo el país. Normalmente pones que estás de amarilla en un sitio. Porque tú estás discriminando. Lo que sí puedes hacer es no enviar a... Porque tú tienes distintos tocamientos en cápita. Sí. No, pero el tratamiento fiscal es... Si yo, mi tienda está en la calle Lala, en Móstoles, que ahí está la tienda física, los impuestos de mis productos son los de aquí, los de Madrid. ¿Vale? Online, si se disfruta... Si el compadre es que lleva... Sí, online sí. Es un lío. Claro, depende del tipo de producto. Estoy suponiendo que voy a vender ahora mismo ropa, productos físicos, lo voy a enviar. Si es online, no lo mando a ningún lado. Si doy formación, no lleva IVA. ¿Vale? Por ejemplo. Pero si yo vendo camisetas y las mando a Canarias, el IVA se paga el donde yo tengo mi tienda física. No se paga el impuesto canario. Eso es si mi tienda física está con sede en Canarias. Si yo vivo en Canarias y yo tengo mi tienda allí física registrada, mi empresa, pues yo pago los impuestos de Canarias. Lo mismo en Ceuta y Melilla. ¿Vale? O sea, no se ponen cuando yo configuro los impuestos, no se pone el IVA canario, ni el IVA de Ceuta a Melilla, si mi tienda física está en la península. ¿Vale? Lo mismo ocurre si vuestra tienda física está en París, pues los impuestos de París. Vosotros pagáis impuestos desde donde sacáis el producto. Vuestro producto sale de España, eso es lo que pagáis, el impuesto de la península. Vuestro producto sale de Ceuta, porque tenéis la sede en Ceuta, pues el impuesto es Ceuta. Bueno, pues tenéis la sede en otro país y enviadlo desde otro país también. También, pero don... Es un poco rollo. El tema de intracomunitario, porque si yo tengo el efecto que es difícil intracomunitario, nos va a llevar el IVA del italiano y lo que hacen es que no se cobran el IVA. Entonces, claro, es un follo. Es un poco rollo. Yo, por ejemplo, recomiendo, y lo hago así, no sé si Nilo, no creo que nos pisemos, más o menos pensamos igual. Al mañana Nilo da una charla también sobre WooCommerce, al principio de la World Cup. Yo lo que recomiendo siempre es meter los productos ya con los impuestos incluidos en la tienda. En la configuración que ahora lo veremos, eso es lo ideal. Que ya el usuario final vea el producto, lo que cueste, que ponga IVA incluido. Y ya está el IVA calculado, en base a los impuestos que hayamos calculado. El 21, si estamos aquí o lo que fuera. Depende, por ejemplo, yo monté una dieta que tenía, alimentación... Claro, sí. Entonces, como tú eres el ticket, lo tienes que poner por separado... Estoy hablando de un producto básico, camisetas, ¿vale? Que vendo alimentación, los IVA de los alimentos cambian la película porque es otro tipo de IVA. Ahora veremos que cuando estamos creando un producto como tal, tenemos una opción de decir, este producto no lleva impuestos. A lo mejor yo vendo formación y vendo camisetas a la vez porque vendo de todo en mi tienda y mis camisetas llevan impuestos y este producto está declarado con los impuestos y mi formación está en impuestos, no se aplican. Y ahí no se aplican los impuestos que yo he configurado, ¿vale? Lo importante es definir los impuestos y luego a cada producto, dependiendo del tipo de producto que sea, aplicar esos impuestos configurados o no, ¿vale? Funciona muy bien a nivel cliente, además. Yo lo que hago es, cuando veo el producto, veo producto con impuestos incluidos y luego en el carrito y al finalizar compra hago el desglose para que se vea la base imponible del propio producto más el IVA que se está aplicando para que el usuario sepa. Y luego también está la parte porque se pueden aplicar impuestos a los gastos de envío. Si yo mando los productos a donde sea, a quien me lo compre, yo contrato la empresa que va a mandar los productos, MRV, lo que sea, correos, quien sea, el proveedor que sea, y esa gente a mí me cobra también impuestos, pues yo tengo que cobrarlos, ¿vale? Entonces ahí también se aplican o no, depende cómo lo montéis, si cogeis vuestra furgo y lo lleváis vosotros, pues igual ahí no hay impuestos que aplicar a los gastos de envío, ¿vale? Es que depende. Entonces, bueno, vamos a seguir viendo esta parte. Vendo a España. Y su ubicación de envío. Aquí si os ponéis en la ruletita, en la información, os dice, elige a qué países quieres enviar o elige enviar a todos los lugares que vendes. Dice, envía a todos los países que vendes. Yo a quién estoy vendiendo? A España, ¿no? Envío en toda España. O enviar a todos los países, enviar solo a países específicos. O imaginaros que, yo tengo clarísimo que mis productos son todos digitales. No voy a enviar nada. Directamente desactivo el envío. Y ahí ya se me desactiva de manera automática la configuración de los gastos de envío. Pero voy a vender cosas online, productos digitales y también voy a vender productos físicos. Pues no me desactiveis el envío porque lo voy a enviar. A no ser que a lo mejor podéis vender productos físicos pero no enviáis y la gente tiene que ir sí o sí a recogerlos a la tienda. Pues desactivar el envío. ¿Vale? Entonces, bueno, yo aquí voy a enviar a todos los países a los que vendo. Vendo a España, voy a enviar a toda España. Península, islas, todo incluido. ¿Vale? Ubicación del cliente por defecto. Aquí me dice que elija cuál es la ubicación del cliente por defecto a la hora de cuando el cliente rellena el formulario de la compra, de finalizar compra. Dice, sin ubicación por defecto, país-región de la tienda, geolocalizar o geolocalizar compatible con la caché de la página. Aquí yo normalmente, porque yo no he tenido muy buena experiencia con el tema de la geolocalización. La verdad. Se supone que esto geolocaliza al cliente a través del dispositivo y ya le rellena diciendo ya estás aquí. Entonces, yo por defecto siempre me pongo en, estoy en la región mía, en Madrid en este caso, y luego ya el usuario, cuando llega a su formulario de su compra, pone sus datos que me pone un código postal de Galicia. Pues le saldrán los gastos de envío típicos para Galicia o para donde sea. ¿Vale? Puedo que yo los haya configurado. Eso es la ubicación por defecto. Importantísimo. ¿Activo impuestos o no? Si no vendo productos que llevan impuestos, ¿para qué voy a activar los impuestos? Voy a vender productos con impuestos y no. Pero en este caso, como sí voy a hacer que sí, los activo. Activar cupones. Esto igual. Los cupones son lo típico de cupón de descuento que te meto 10% de descuento, 20 euros menos, lo que sea. Los cupones los podéis crear aquí, en Marketing Cupones. ¿Vale? Si no vais a usar cupones, pues desactivarlo. Y ya está, no voy a usar cupones. Si vais a usar cupones, pues se activan y podéis configurar los cupones. ¿Vale? Los cupones se aplican al final en el carrito. Luego lo veréis. Ahí hay como un input, un campo, donde se puede poner el cupón. Evidentemente, el cupón hay que crearlo. Si no creáis el cupón, poco cupón se puede meter. Y se pueden crear varios tipos de cupones. Calcular descuentos de cupones secuencialmente. Pues esto, depende de lo que queráis hacer. Depende de vuestra estrategia ya de negocio. Si quiero que el usuario pueda meter un cupón y otro cupón y se apliquen los descuentos secuencialmente, pues activarlo. Yo normalmente no lo pongo. Un cupón y ya está. Si metes otro cupón, te aplico ese cupón. No te aplico tres cupones a la vez porque has encontrado por internet tres cupones que tengo por ahí danzando y te has hecho el listillo y me quieres aquí meter. No. Entonces, bueno, eso ya depende de vuestra estrategia. La moneda. Si estoy en Londres, pues la libra. Depende de vuestra tienda, lo que estéis vendiendo. La ubicación. Depende del tipo de moneda. La ubicación de los decimales. A la izquierda o a la derecha. La ubicación de los decimales, no. La ubicación de euro, libra, a la izquierda o a la derecha, perdón. Bueno, el separador, si lo queremos en punto o en coma, en miles o en decimales, los miles están en punto. Un producto que vale 1.500 euros con 50, pues pondrá 1.500,50, ¿vale? Por defecto así está bien. Y el número de decimales que pone dos o lo que queráis. Si yo vendo un producto que cuesta 1.500 euros con 550 céntimos, pues pondrá, si son dos decimales, con 55 céntimos, ¿no? En vez de 550 céntimos, porque he puesto dos decimales. Entiendo la configuración. Si al principio quisiste la configuración básica y hubieras puesto que aquí no está en Londres, entiendo que aquí habría aparecido libra, el nivel de... No. O no, no lo sé. Porque si no, no tiene mucho sentido. Aquí por defecto está en euro, puede ser porque... Yo es que no he puesto en España, he puesto que mi tienda está en Madrid. El país lo he puesto... De aquí. Si yo hubiese puesto Londres, igual por defecto te pilla aquí la libra. Sería lo suyo. Sí, lo suyo. Lo más normal. Pero que si no, pues lo pones tú aquí, ¿vale? Y ya está. Que aquí tenéis todas las monedas. Pues nada, sin más. Guardo los cambios. Y funcionando. Estos serían los ajustes generales. No hay más. ¿Vale? De la tienda. Luego aquí tengo un montón de cosas que tengo que ir viendo. Voy a quitar esto del HTTPS. ¿Vale? Esto queda claro. Es sencillo. O sea, no es muy difícil. No hay aquí que entender. Hay que tener claro si voy a meter productos con impuestos, si quiero cupones o no. A dónde vendo, dónde estoy y ya está. Lo siguiente que vamos a ver. Lo que os he dicho aquí, que os deis cuenta que estas páginas, fijaros aquí si me voy a páginas. Todas las páginas. Este WordPress está instalado por defecto. WordPress por defecto, nada más de instalarlo, te crea una página de ejemplo, que la podéis mandar a la papelera. Y te crea también, como borrador, la página de política de privacidad. Ya sabéis que en todo sitio web tenemos que tener el aviso legal, privacidad y cookies. Y todo esto configurado. Con un planning para las cookies podéis configurar el banner de cookies. Que esto no tiene que ver con una tienda online. Y si tenemos una tienda online, hay que tener otra página de condiciones de venta. Donde se explica las condiciones de venta, las devoluciones. En un e-commerce tengo aviso legal, privacidad, cookies y condiciones de venta siempre. Esas cuatro páginas. En lo que no es un e-commerce, aviso legal, cookies y privacidad. La de privacidad la crea la instalación sola. Está como borrador. Yo aquí meto mi texto de privacidad, la voy a publicar y funcionando. Y aquí en los ajustes de privacidad, esa página está asociada aquí a los ajustes. Esto viene de versiones relativamente nuevas. Antes no existía en el propio core de WordPress. Ni tampoco esta parte de herramientas de borrar datos o exportar datos personales. Que aquí ahora ya con el ruido de la privacidad los usuarios. Oye, elimina todo lo que tengas bien en tu web. Que no quiero saber nada de ti. Por ley tenéis que borrarlo. Y esta parte os ayuda a hacer eso. Antes no existía. Ahora con las cookies se tienen que dar mucho cuidado con el tema de la privacidad. Porque no tener a lo mejor el típico banner de cookies, acepto cookies y dejar por ahí una opción de que el usuario vuelva a rechazar las cookies. Eso es por ley obligatorio. No vale acepto cookies y ya desaparece el iconito. Tiene que tener ahí otro iconito de que el usuario vuelva otra vez a rechazarlas, aceptarlas o cambiar la configuración. Eso antes no pasaba nada. Ahora sí pasa. Con el plugin de cookies eso se puede hacer. ¿Vale? No pasa nada. Y bueno, a lo que iba. Fijaros que aquí tengo página de carrito, página de finalizar el compra, página de mi cuenta, página de las devoluciones y reembolsos, que esta os sirve la de condiciones de venta, que la crea el propio WooCommerce, y la página de tienda. Y aquí pone guión, página de tienda, página de carrito. Ya están estas páginas marcadas que van a funcionar así. ¿Dónde se ha marcado esto? Esto lo ha hecho el propio plugin. WooCommerce, ajustes. No me acuerdo dónde era. ¿Lo puedes creer? ¿Me salían aquí las páginas? En avanzado. En avanzado. Aquí. Gracias. Aquí ya está, veis, la página de carrito asociada a esta página, a la página de carrito. Aquí pone un número porque toda página, toda entrada, todo elemento que hay en mi WordPress se identifica con un ID que esto es cuando se almacena en la base de datos. Esto es para el tema de cuando se guarda toda la base de datos. Tiene un ID único que no se puede repetir y el ID de la página de carrito es el ID 7. Ya está, cada página tendrá su número, cada media tendrá su número, cada entrada tendrá su número. Esto es internamente a nivel de base de datos. Pero a lo que voy, que aquí si yo quiero decir que la página de carrito es mi página que la he llamado otro carrito y la ha maquetado como de la Santa Gana y he metido el suerco de carrito, vengo aquí y le digo que la página es esa. La busco, a la hora tiene que estar creada. No hace falta que lo hagáis, podéis utilizar esta propia. Y aquí términos y condiciones tendría que ponerla de la política, de los términos y condiciones, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Que está en borrador, ¿verdad? Esta, imaginaros que edición rápida, la publico, está con los textos dentro, con las condiciones de venta, no sé qué verá, voy a ver aquí en el front, pues eso, tiene texto de pega en inglés, tendría que poner aquí mis condiciones de venta, lo que fuera, publico la página, me voy a Google Commerce, ajustes, avanzado, y aquí le digo que mi página de términos y condiciones, ¿cómo se llamaba? Se me ha ido, venta, condiciones de venta, no, joder, ¿cómo se llamaba? Momento, momento, eh, política de evoluciones y reembolsos, aunque bueno, ya le llamaría condiciones de venta, pero bueno. Aquí, ¿sí? Y la elijo. ¿Esto para qué va a servir? Para que cuando lleguemos a finalizar compra, una vez que hemos metido ahí los pedidos en el producto, en el carrito, y ahora vamos a financiar la compra, sale antes de pagar. He leído y acepto un checkbox obligatorio a marcar, ¿vale? Y acepto la política de, o sea, la política de evoluciones y reembolsos y la política de prevencidad y tal, y eso es un enlace a esta página, ¿vale? Esto hay que asociarla a la página de condiciones de venta, que no viene asociada por defecto porque la página está como borrador, no es por otra cosa, en el momento que ya está publicada ya la podéis buscar. Forzar el pago seguro, aquí ahora mismo esto no me va a funcionar porque estoy en local, ¿vale? Y como no tengo el certificado de seguridad, el certificado de seguridad podéis instalar en cualquier hosting, la mayoría ofrecen un certificado de seguridad gratuito, no sé si conocéis Let's Encrypt, es un certificado SSL gratuito, se puede instalar gratis en el hosting, hay otro hosting que no lo ofrecen y hay que pagar unos 5 euritos al año, 15, 10, depende del hosting y te ofrece su certificado, se compra, se instala y sin problema. Os recomiendo que el certificado también lo instaléis, nada más instalar el Wordpress y no empecéis a trabajar sin él, porque luego es un coñazo de instalarlo, porque todas las rutas están con HTTP, puede haber problemas al hacer las rutas nuevas, tenéis que ir otra vez a chequear todo, hay un plugin que te lo hace todo, pero si nos podemos quitar plugins que se pueden hacer cosas bien antes de, pues mejor, ¿no? Como buena práctica. No es un plugin, es este certificado, este certificado lo tiene mucho hosting, es gratuito y te permite instalarlo en tu hosting y ya te instala ahí el candadito verde, ¿sabes? Y ya está, y hace que tengas esto, ¿veis aquí el candadito verde? Y te dice, sitio seguro, esto para un e-commerce, es necesadísimo, si yo soy un usuario, llego y veo aquí, con eso no es segura, digo, aquí no pago, no meto la tarjeta yo ni loca. Claro, además, o sea, esto es obligatorio, ¿vale? Pero que hay hosting que no ofrece el certificado gratuito este, entonces lo ofrecen de pago. Cambiar de hosting. Ya. No voy a decir nombres de hosting que yo no quiero luego que me cuchille, que esto se queda grabado. Ya, 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 yo no voy a decir nada, usad el hosting que queráis. Por ejemplo. Una pregunta, pero, ¿eso es lo mismo que tu página sea HTTP, es eso? Sí, es eso, es eso. Y lo que necesito es para SEO también. También, si Google pilla de vuestro dominio, ¿no? En el servidor no tenéis el certificado de seguridad, os penaliza. O sea, al final para el SEO, yo no soy experta en SEO ni mucho menos, es por lo que he aprendido en mi experiencia, ¿no? De cuando he trabajado con expertos en SEO, el SEO es un conjunto de muchas cosas bien hechas, un conjunto de muchas tips, el tanto el SEO on page, el SEO off page, lo que haces dentro, lo que haces fuera, muchas cosas son chuminadas, pues esta es una de ellas. Si no tienes el certificado de seguridad, no tienes el caneto verde, Google te penaliza. Bueno, no son chuminadas, es que es un profesional de SEO aquí. Sí, 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 no son chuminadas, pero eso es. Yo digo chuminadas en el sentido de que son muchas cosas que hay que hacer, que muchas veces se obvian y Google te penaliza. Lo que pasa es que también que Google cada día va cambiando y un día hace una cosa y hace otro día hace otra y ahí está vuestra locura como expertos en SEO de adaptarse al algoritmo de Google a la hora de posicionar las webs, que eso es otra locura, eso es otro mundo. Bueno, yo ahí ya estoy fuertísima de eso. Don Dominio, por ejemplo. Don Dominio no tiene certificado SSL gratuito. One on one, tampoco. Piensa sí. Piensa sí. Sidron también. Hay un montón de hosting, pero bueno, que eso lo veis. Cuando hacéis la comparativa de en qué hosting voy a poner mi sitio web. Os vais a la página del hosting, os veis ahí hosting WordPress y te dicen las especificaciones que te ofrece y ahí te dice certificado SSL gratuito. Pues ya sabéis que tira de aquí, que tira de este certificado. Si no, pues hay que pagar, pero bueno, que eso lo paga el cliente, lo paga vosotros y vuestro proyecto. Nada, aquí no hay que tocar absolutamente nada más, esto ya es tipo a nivel de desarrollo que no me interesa y no me voy a meter en este mundo, porque no estamos iniciándonos, todas estas variables se quedan tal cual, que vienen de la propia configuración y simplemente igual que toda esta parte de aquí, vale, esto es a nivel de desarrollo, pero si tened en cuenta en avanzado, no os olvidéis de poner pública la página de las condiciones de venta con vuestro texto y venir aquí y enmarcarlo, eso sí es importante. Y luego lo de forzar el pago seguro y aseguraros ya de que vuestro sitio está con HTTPS. Vale, vamos a ir ahora a la parte, me está llamando a mi madre, qué fortuna Bruna, sabía que tenía lo del taller, mamá. Vamos a la siguiente parte, a los tipos de productos, vale. Lo que he dicho, los tres productos estos de aquí iniciales vienen por defecto y luego estos tiran de plugin, aquí yo he hecho una descripción teóricamente de qué hace cada producto, pero voy a ir directamente a la parte práctica para que lo veáis in situ y luego aquí vengo, repaso, leo esto, en plan esto es lo que hemos visto, para que lo veáis. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crearnos un producto simple, los productos en WooCommerce se gestionan aquí, ¿veis aquí el aparato de productos, todos los productos? Por defecto, pues no hay ninguno creado, no es como que hay siempre una entrada creada por defecto o una página de ejemplo creada por defecto, nada, no hay ningún producto creado. Los productos yo puedo darle aquí, crear producto o añadir nuevo aquí, es la misma dinámica. O desde aquí, añadir producto. WordPress, el panel de administración de WordPress, el backend de WordPress, tiene muchas opciones que llegan al mismo lugar, que luego ya cada usuario utiliza lo que mejor le viene o como mejor se apaña a él, ¿vale? Eso ya cada uno como queráis. También fijaros que los productos tienen aquí dos partes que se pueden categorizar y etiquetar. Estos son las taxonomías para los productos, igual que las entradas se pueden categorizar y etiquetar. ¿Sabéis para qué sirve una categoría y una etiqueta en las entradas? ¿Lo han explicado? La etiqueta es lo que no. Lo que no. A ver, esto es sencillo. Esto dependiendo, porque a ver, WordPress por defecto tiene entradas y páginas. Yo me puedo crear cualquier tipo de contenido que yo quiera. Por defecto son entradas y páginas, que es este tipo de post, por así decirlo. Cuando digo post, no penséis en post y blog, sino tipo de contenido que yo puedo montar en mi sitio web, pero yo puedo tener aquí, yo que sé, en vez de entradas y páginas, puedo tener también coches, porque soy un concesionario. Y los coches, dentro de los coches, puedo organizarlos, a lo mejor, por marcas. Tener una taxonomía creada de marcas. O colores, yo que sé. Entonces, esto son taxonomías, categorías y etiquetas. Los productos también tienen categorías y etiquetas, se pueden categorizar y etiquetar. Yo me puedo crear cualquier tipo de contenido en mi WordPress a través de un plugin. Es un plugin clásico, el de Custom Post Types, que me permite crear más tipos de contenidos aparte de páginas y de entradas. A mí me llega un cliente y me dice, vendo coches, ¿qué le monto? Tengo 100 coches en mi concesionario, ¿dónde se los meto? ¿Me creo 100 entradas, que cada entrada es un coche? Eso no tiene sentido ninguno. Tengo coches y tengo un blog. Me creo un blog aquí y le meto los 100 coches aquí en la entrada. Cada entrada no tiene sentido a la hora de organizar el contenido. ¿Me creo 100 coches como páginas? Tampoco tiene sentido, ¿vale? Habría que crearse un Custom Post Types personalizado con coches. Y los Custom Posts o cualquier tipo de post en WordPress, se puede crear taxonomías, categorías o etiquetas. Los productos realmente es un tipo de post. Pues fijaros en la URL ahí abajo, me he puesto encima de productos, que pone post-type product. El tipo de post es un producto. Fijaros, me he puesto encima de páginas, pone post-type page. Esto es luego cuando se guarda en la base de datos, ¿vale? El tipo de post, por así decirlo, el tipo de contenido son páginas. Me pongo encima de entradas y aquí, bueno, las entradas también son post como tal. Aquí no sale, pero es un tipo de post. Entonces, tener en cuenta esto, que dependiendo del tipo de post, yo puedo crear taxonomías como me dé la gana, el nombre que me dé la gana, para organizar ese contenido. Y los productos se organizan en categorías y etiquetas, igual que las entradas. Yo puedo tener un coche y organizarlo por marcas o colores, o lo que me dé la santa gana, ¿vale? Si me quiero yo un Custom Post Types personalizado a través del cliente. Entonces, un producto, si yo lo categorizo, tengo mi tienda de ropa, pues tengo las categorías sudaderas, camisetas, bañadores y los productos que son de bañadores en la categoría bañadores. Igual que tengo mi blog y tengo la categoría, un blog de recetas, postres, carnes, pescaos, todas las recetas de postres están en la categoría postres. Así, ¿no? Eso sirve en las categorías, para organizar mi contenido, mi tipo de contenido. Las categorías no afectan al posicionamiento como tal. Luego están las etiquetas, que las etiquetas sí, yo diría que sí afectan al SEO, en cierta manera, y son palabras claves o keywords que representan a ese contenido que yo estoy haciendo. Yo me creo un producto, que es una camiseta, la camiseta de la WordCamp, y pongo palabras claves relacionadas con ese producto. Camiseta morona de la WordCamp, WordCamp, en el riñón, 2022, palabras claves que luego un usuario busca en Google, y si está bien posicionado, esa palabra clave, directamente sale en Google mi producto ya indexado ahí, ¿vale? Por defecto, estas dos están creadas, ¿vale? Como tal, yo si quisiera, me podría crear más taxonomías a nivel avanzado, o mi propio tipo de producto, por así decirlo, mi propio tipo de post, y las taxonomías para ese post. El concepto de taxonomía, quedaros que son las categorías y las etiquetas, más lo que yo quiera crear, para organizar mi contenido. Entonces, bueno, a la hora de crear producto, añadir nuevo. El primer producto que me voy a crear es el producto simple, ¿vale? Una camiseta. El título del producto. Esta interfaz, esto del rato igual para todos los productos, aparecen o desaparecen cosas, depende de si elijo aquí el tipo de producto. Aquí aparecen más tipos de productos, si meto el plugin de suscripciones, si meto el plugin de las reservas, ¿vale? Pero por defecto, estos son los grupos, estos son los tipos de productos que ofrece WooCommerce. Titulo del producto. Camiseta WordCamp Gruñón 2022. La URL. Bueno, aquí no he hecho una cosa inicial. No sé si lo han dicho en el taller de iniciación, ajustes, enlaces permanentes. La estructura de las URL es que por defecto de la instalación de WordPress vienen así y por temas de SEO y tener URLs amigables es muy interesante. Yo lo hago desde el principio. Mi estructura de URL es nombre de la entrada, que sea siempre el nombre de la entrada o nombre de la entrada, página, producto que viene aquí, ¿vale? El enlace permanente o el slab es la URL de esa página o cosa en cuestión a la que voy. Le voy a poner aquí nombre de la entrada y le voy a dar aquí a guardar cambios. Aquí también al activar el planning de WooCommerce en la estructura de los enlaces me ha aparecido también las bases para las categorías, etiquetas de los productos. Para la base de la tienda puedo hacer aquí las URLs personalizadas, ¿vale? Por defecto está personalizado qué es producto con el nombre. Puedo decir que por defecto, qué es producto o nombre del producto. Esto como ya queréis hacer vuestra estructura de URLs. Esto lo mismo me da que me da lo mismo. Depende de cómo lo queréis poner. Y aquí esta URL por defecto va a ser siempre el título de vuestro producto. Que yo lo quiero cambiar. Si yo ahora aquí le voy a guardar borrador, fijaros que la URL es el título, ¿sí? La URL de mi producto. Tal cual. Le quita las señas, le quita los espacios y pone guiones. Una URL no puede ir con caracteres rarunos, como digo yo. ¿Vale? No se puede. Si lo quiero editar y apuntar o hacer esta URL, enfocar a SEO, podéis cambiarla. Es una vez imposible, la cambiáis y ya está. Pero por defecto pone el título. Aquí hay texto. ¿Este texto dónde sale? Ahora veremos. Aquí hay un bloque, que hay veces que lo tenéis así oculto, ojito con esto, en la flechita. Y aquí hay otro bloque, descripción del producto. Voy a poner aquí descripción. A ver dónde sale. La, 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 la. Y aquí, fijaos, datos del producto. Aquí elijo el tipo de producto. Voy a vender camisetas. Esto es un producto simple. Y las camisetas son unisex, talla única. No tengo más historia, ¿vale? Ahora mismo no es un producto variable. O tengo, pero no las variaciones, aunque sea de talla MS o L, no las puedo elegir. O tengo talla única y no puedo, no es variable. Es un producto simple. Una camiseta con la talla unisex. No tengo otra cosa. Por ejemplo. ¿Es virtual? No es virtual. Yo lo voy a enviar. Fijaros, si es virtual, en el momento que yo marco que el producto es virtual, ¿veis que ha desaparecido a la izquierda los envíos? No hay configuración de envío, porque es virtual. Si el producto es descargable, aparece aquí debajo, que ahora lo veremos, una URL. Porque yo cuando mando el producto, la gente me compra un e-book. Has comprado el e-book, te llego un e-mail y lo que hago es que te mando una URL con el archivo de mi e-book. Si es descargable, es un archivo digital. Un vídeo, un podcast, un audio, lo que queráis, ¿vale? En este caso es una camiseta. Precio. Fijaros aquí en estas pestañas que son las configuraciones. Precio normal. Precio normal. ¿Veis que da error? He puesto los decimales con punto, no, con coma, pues con lo canta, ¿vale? Si ponéis, vale, punto a la 29, no, coma, porque lo hemos configurado así, ojo con eso. Si le pongo rebajado, saldrá, yo que sé, ahora le pongo una rebajita, pero saldrá, depende del tema que tengo activo, aquí también hay una premisa en WordPress que yo siempre lo digo mucho en clase, que es como, todo depende del tema que tengas activo, mucha parte visual, a nivel diseño, que salga atachado de una forma, de colocado de una manera o de otra, va a depender del tema, ¿vale? Siempre, que luego eso se puede cambiar, si seamos de CSS, le metemos estilos y lo apañamos como nos dé la santa gana. Si quiero rebajar el producto, puedo rebajarlo por un tiempo limitado. Estamos ahora en el rollo de Black Friday, pues a lo mejor está en la miseta, cuesta 5 euros menos, desde hoy hasta mañana una hora. Y luego automáticamente pasa ese tiempo y vuelve a su precio normal. Esto sirve para esas estrategias a nivel de ventas, ¿vale? Ahora mismo no voy a hacer nada, simplemente 9,99. Estado del impuesto. Imponible, envío solamente ninguno. Yo todavía no he configurado los impuestos, no he creado los impuestos, ahora lo haré. Pero yo aquí, si este producto no tiene impuestos, le digo que ninguno. Y no se le aplican los impuestos. Si el producto tiene impuestos, que es una camiseta, y va con impuestos, imponible. Y si el producto solo se aplica impuestos a los gastos de envío y no al producto como tal, envío solamente. Por defecto lo que vais a tener siempre es que el producto está aplicando los impuestos con imponible. Esas son las tres opciones. Si yo luego de repente me hago un producto que es mi consultora, pues voy a hacer esto. Ninguno. O yo qué sé, mi consultora no. Un curso que doy de formación y no impuestos. Pues ese producto no lleva impuestos. Perdón. Es que he visto que hay mucho de ventas, de precios de ventas públicos, pero el precio de coste no va a dar de cualquiera. Me encanta no concluir. Como tal, es que depende cómo lo quieras vender. ¿Por qué quieres poner el precio de coste? Para saber el precio de coste y el precio de coste. El precio de coste. Pero eso es el interés al usuario final que te va a comprar el producto. No, pero me vale para mí porque yo tengo... No, pero eso te vale para ti en tu Excel con tus precios de coste más lo que luego tú le sumas y tal. Aquí, como tal, en la configuración del producto para ponerlo a la venta, no. Este es el precio ya final de venta al público. Yo aquí estoy dando por hecho que incluyo impuestos. ¿Vale? Y para ponerlo con una fecha para saber cuánto cambian los precios es imposible tampoco. A nivel de WooCommerce básico, del plugin, no. Eso a lo mejor se podría desarrollar, medida, meter una función para hacerlo. No sé si habrá un plugin, igual hay un plugin, no creo. Es buscarlo, pero si no se puede desarrollar. ¿Y cuál es ese plugin, Pablo? Se llama Cost of Goods. Pues mira. ¿Es gratuitito? No recuerdo. Sí, creo que sí. Cost... Cost of Goods. Este. Pues mira, aquí lo tienes. Fijaos que una cosa es el propio plugin que trae cosas iniciales y muy básicas que ya está bien, más luego cantidad de plugin. Yo esto no lo conocía, por ejemplo, el que ha dicho Pablo. Porque tampoco se me ha dado la tesitura en un proyecto si no lo hubiese buscado. En plan, ¿hay plugin para eso? Si no se desarrolla, pero si hay plugin, aprovechar esto. Que para eso están los no sé cuántos 60.000 y pico plugins creo que hay. 60.000 plugins desarrollados que podéis utilizar para hacer cosas. Para eso está la gente desarrollando. ¿Vale? Bueno, el caso. Aplico impuestos. Clase del impuesto, esto ahora lo veré cuando yo me creo en mis impuestos, puedo crear los impuestos estándares, el 21% de IVA, o puedo tener una parte de tasa cero que no aplique impuestos o tasa reducida. Imaginaros que vendo, soy rollo un Aliexpress y vendo ropa y vendo también productos de alimentación. Pues voy a tener una parte de impuestos con una tasa reducida. Que ahí en esa tasa reducida a lo mejor creo los impuestos para los productos de alimentación. Y en la de estándar creo los impuestos para el 21%. Y en la tasa cero es una tasa cero que lo aplico a los productos cuyos impuestos son cero. Las formaciones que no llevan impuestos. ¿Vale? Depende de lo que vendáis. Depende del tipo de producto que estéis haciendo. Por defecto, estándar. Producto, estado del impuesto imponible y clase de impuesto estándar. Que ahora me los crearé. Aquí podéis gestionar el inventario. Este es lo del SKU como un código de referencia. Este es el código que vosotros queráis poner. Como si ponéis las referencias que tenéis en vuestra tienda física a lo mejor. Los códigos de referencia. Esto luego sale en el front. Visualmente sale. Se podría ocultar si queréis con TSS y tal, pero esto sale es una referencia. Que gestionéis inventario pues lo marco. Y que tengo inventario pues tengo 100 camisetas. ¿Que permito reservas? Sí y no. ¿O que permito pero se avisa al cliente? ¿O no las permito? Pues saldrá que si no hay inventario que un usuario pueda reservar. Y os avisa de que un usuario es reservado y cuando volvéis a tener inventario pues ese usuario ya se le puede comprar. El umbral por defecto están dos en la configuración de los ajustes. Luego lo veremos. Pero podéis aquí cambiar lo que queráis. Que cuando queden 10 que me avise. Esto es ya un imig al correo del administrador del WordPress y os avisa. Sin más. ¿Vale? Vendido individualmente. Esto es interesante. Esto lo han añadido hace poco en las últimas versiones de WooCommerce. Esto antiguamente no estaba. ¿Esto qué creéis que es? Dice limitar compras un artículo por pedido. Vendo consultorías. Y ahora el usuario me va a comprar dos unidades de la consultoría. No tiene sentido. Esto sí tiene sentido que vendo camisetas y que pueda añadir 10 camisetas. ¿No? Si yo le doy aquí a ver producto en la lista previa puedo añadir todas las camisetas que me dé la gana. Pero si yo vendo imaginaros que es una consultoría ahora cuando haga el producto de la consultoría limito compras un artículo por pedido. Fijaros aquí que me pone añadir al carrito. No me deja uno, dos, tres, cuatro ¿Entendéis? Si yo hago un pesa exclusivo y que no quieres que lo compre todo. Claro. Si yo quiero que por usuario se compre un artículo de ese artículo una vez nada más lo limitéis a uno. Esto a mí me interesa para formación, consultorías, terapias o lo que dices tú en plan un disco. Uno. No te coges 100 copias del disco o 10 copias del disco. ¿Vale? Depende del producto. En este caso la camiseta puedo coger todas las camisetas que quiera, ¿no? Por ejemplo. Lo suyo. La lógica sería eso. Envío. Esto es muy importante. Yo aquí me he traído con clientes muchas veces oye, pásame por favor todos los productos y dime cuánto pesa. Esto es importante para los gastos de envío porque dependiendo de lo que pese luego con el proveedor con el que cojáis los gastos de envío ahí manejáis más o menos. Pesa esto, pesa lo otro, pago más o pago menos. Entonces, aquí por defecto está en kilos. Yo esto sí recomiendo ponerlo en gramos. Es más fácil de configurar pero me da igual. Esto en los ajustes ahora lo veremos que me he ido aquí en los ajustes WooCommerce ajustes solo hemos visto los ajustes generales. En los ajustes de los productos en esta pestaña fijaros aquí, ¿vale? Por defecto están las unidades en kilos. Por eso aquí me sale kilos. Si yo le digo los ajustes que estoy en gramos y guardo cambios y refresco por aquí voy a guardar el borrador fijaros aquí que el envío me cambia a gramos. ¿Vale? Que mi camiseta pesa 500 gramos no son mucho 300 gramos. Aquí yo he tenido por ejemplo el caso un box de crossfit que vende material de crossfit. Vende las pesas las mancuernas pues en gramos no porque me vuelvo loca poniendo los pesos en gramos lo puse en kilos. ¿Vale? Ojo con eso. Esto a mí es lo que me parece más rollo. La parte de las dimensiones está en centímetros pues aquí los ajustes igual. Las unidades podéis cambiarla depende de lo que vendáis. Imaginaros que vendéis láminas por ejemplo que sois ilustradores en este sentido a lo mejor lo suyo nos vamos a milímetros ¿no? O vendéis yo que sé en plan sois un proveedor de ventanas y vendéis las ventanas en metros o yardas o pulgadas ¿vale? Metros yardas centímetros pulgadas o milímetros vendemos yo que sé células que se me ocurre de mucho menos lo que sea ahí tenéis la unidad de medida para una tienda normal y corriente ropa en gramos podéis funcionar perfectamente depende de lo que vendáis y aquí lo configuráis gramos y las dimensiones y aquí ojo con esto las dimensiones igual si es en centímetros esto sirve pero igual para los gastos de envío aquí yo esto se lo pido al cliente dime las medidas pero claro te digo la medida de la camiseta así o de la camiseta doblada ¿sabes? porque yo luego al final la doblo que esto es un poco relativo a la hora dependiendo del tipo de producto ¿me explico? vosotros no vais a mandar la camiseta en una percha va a dobladita y lo que ocupa va a ser esto entonces a lo mejor la medida aquí va a ser del packaging que utilicéis para enviar ¿no? a la hora de que es lo que eso es lo que va a cobrar como tal y las clases de envío por defecto yo todavía no me las he creado ahora veré dónde me las creo pero aquí si me creo algún tipo de clase de envío me saldrían aquí más clases de envío las que yo he creado esto es interesante cuando por ejemplo enviamos productos especiales alimentación que tiene que ir refrigerado y cuesta X más de lo que por la base más X más o mandáis yo que sé algo con mucho peso sois una tienda de colchones y os compran en vez de las almohadas os compran 15 colchones ¿os voy a cobrar los mismos gastos de envío a los colchones que a las almohadas? no entonces aquí yo puedo crearme los ajustes en los gastos de envío los envíos por defecto lo que cobro y clases de envío especiales y aquí podría configurarlas es decir oye este colchón tira de esta clase de envío que son 10 euros más sobre lo que ya cobro de gastos de envío o lo que sea ¿vale? esto aquí se elige pero para eso tiene que estar creada la clase de envío que se crean aquí en los envíos ¿vale? productos relacionados bueno esto simplemente es que aquí podéis elegir productos que ya están publicados yo aquí no puedo buscar nada porque solo tengo un producto ahora mismo que estoy creando y en las ventas dirigidas cuando sale si os ponéis aquí encima os lo explica son productos que se recomiendan cuando estáis en la página del producto abajo estos productos también te podrían interesar es lo típico que hace es el pack y las ventas cruzadas esto te sale luego en el carrito cuando has hecho la estás en el carrito y abajo te dice este es el producto que también te podría interesar debajo del carrito luego si queréis cuando tengas los productos publicados elegimos alguno esto es para hacer técnicas de upselling ¿no? para generar más ventas las ventas cruzadas sobre todo Pablo dio una charla súper buena en la WordCamp de Pontevedra está por ahí en Wordpress TV que muy divertida muy bien explicada sobre las ventas cruzadas y el upselling la estrategia de venta con un montón de planning súper chulos que están muy bien a la hora luego de poder hacer este tipo de cosas por defecto Wordpress el WooCommerce ofrece esta parte de aquí repito no puedo buscar ningún producto porque es que no tengo ningún producto publicado ¿vale? atributos aquí viene la gracia de cuando el producto sea variable yo me puedo crear atributos por ejemplo la camiseta voy a darle aquí atributo añadir un atributo y me voy a crear el nombre pues voy a ponerle aquí tallas pero los valores solo voy a tener unisex me voy a tener sml solo tengo en la camiseta unisex luego me crearé un producto variable con sml y dependiendo de la talla el precio cambia y la imagen del producto cambia eso sería un producto variable cuando cambie el producto variable aquí tendré una opción nueva que son las variaciones luego lo veréis pero si hago así ¿veis ahí que pone variaciones? que en el simple no aparece entonces yo solo voy a tener este atributo unisex si le pongo visible la info va a salir como abajo en la descripción tallas unisex como más información del producto pero no voy a poder hacer nada es talla unisex y chimpum yo ahí no puedo elegir talla porque no estoy vendiendo ningún tipo de talla si el producto es simple y no queréis añadir ningún atributo no lo añadáis no pasa nada esto es información estática no va a ocurrir nada más que mostrar esa información fijaos si yo guardo aquí le doy a vista previa que es para ver cómo está quedando el producto veis aquí la información adicional peso tallas unisex que yo no quiero que se muestre esto pues aquí atributos oye mira eso sirve para filtrar en el plugin desde el filtro si luego tienes el filtro de búsqueda por ejemplo para hacer el filtro muy bien ese plugin es un plugin muy chulo para hacer a lo mejor como widget te pones un filtro de búsqueda y a la hora de filtrar por un filtro potente y hacer una búsqueda por esto te sirve pero a lo mejor no lo quiero mostrar si no le diga no mostrar pues aquí no sale pero aquí no ocurre nada se nos sale el peso no ocurre nada dinámico que tallas aquí no es talla unisex este es un producto simple no hay variaciones de ningún tipo cuando hay variaciones es cuando le digo tallas smxl elijo la talla color azul amarillo verde lo que sea si tengo variaciones de ese producto ahora lo haré y los plugins que hay para las variaciones si los llevas ya a este de base que hay que te da más más potencia todo esto es lo que te pone el plugin para productos variables o sea y te vale 50 pavos depende lo que haga yo por ejemplo lo único que utilizo para variaciones ha sido un plugin para que en vez de que muestre las variaciones rollo así como un desplegable que me lo muestre con colores lo típico de os he dejado ahí en el enlace final de la diapositiva de variaciones estoy viendo que son las 8 menos 10 y me quedan 8.000 millones de diapositivas a las 8.30 acaba el taller ¿no? vale vale ya me estoy agobiando vale el caso que el producto simple no muestra nada como tal al hacer los atributos si los queréis hacer es para que aparezcan como información a ICA y lo que has dicho tú para el tema de luego un filtro de búsqueda que estaría bien pero no ocurre nada más ocultarlos o no y ya está aquí yo me puedo crear todos los atributos que yo quiera con esa información incluso como la estrategia es el ojo llamar descripción añade unas palabras cuáles en tu libro pues siempre lo hace un punto más pero aquí tengo también las etiquetas que no las he creado el producto vale estos son los atributos la descripción corta donde he puesto descripción la 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 fijaos que aparece aquí al principio título del producto precio y la descripción aquí pone el inventario porque lo estoy mostrando en los ajustes puedo mostrarlo si quisiera vale y la parte que he puesto aquí arriba es la de aquí abajo esta descripción lo veis yo esta descripción a no ser que sea un producto en el que tengo que explicar un montón una historia de aquí aquí es una introducción rápida y luego aquí me pongo a contar la vida del producto esto yo normalmente no lo utilizo claro si yo no claro esta pestaña desaparece lo es y el peso porque lo he puesto aquí si no lo pone y no aparece envío al ponerlo aparece ahí la información adicional si no lo quieren mostrar aquí o no sé si los ajustes creo que no se puede ocultar si lo ocultas tendría que ser con CSS diría yo para ocultar esta parte y fuera yo quería decir una pregunta que se me pase es acerca del número de productos que puede soportar Google bastantes ha habido puedes tener a esto se ha hablado en alguna charla por ahí en alguna WordCamp si no recuerdo mal una charla que no recordaron algún WooCommerce 10.000 productos un millón un millón un Amazon te haces ahí yo no he llegado a niveles yo he llegado a niveles de 100 150 productos depende de la tienda de mi experiencia los e-commerce que yo he hecho pero sin miedo o sea sí porque antiguamente era en cuanto era algo muy básico y una tienda pues era prestasol ya te prestasol WordPress WordPress por eso por eso antes era como todas una tienda tenías que ser restado WordPress era como antes WordPress como FMS ha evolucionado muchísimo desde no sé si cuando nació en 2003 voy a decir 2002 pues lleva bastantes años empezó como blog cuando vino el mundo de los blogs y a día de hoy o sea si estás un monstruo se puede hacer muchísimas cosas con esto no es una tienda básica no no podéis hacer muchas cosas y aquí en avanzado esto son notas de compra que simplemente es para enviar al cliente después de la compra en el pedido en el email si queréis ponerle alguna notita orden del menú esto es una tontería que es el orden en el que aparece luego aquí todos los productos ordenados yo esto no lo utilizo y las valoraciones como tal si están activadas porque por defecto los ajustes las tengo activas podéis desactivar las valoraciones en los ajustes generales y no aparecería pero están activas por defecto lo que ocurre aquí es que el usuario puede valorar las valoraciones pueden ir con estrellitas o comentario de eso está en los ajustes genéricos de los productos que ahora me voy por ahí ¿vale? esto siempre es igual para cualquier producto que creemos la película va a cambiar si le digo que es simple es así si le digo que es variable aparecen las variaciones que ahora era un producto variable y desaparece que no puede ser ni virtual ni descargable aquí pero al hacer las variaciones ahí puedo decir que es virtual y descargable ahora lo veré si le digo que es simple puede ser virtual y desaparece el envío porque no envío nada y si le digo que es simple y descargable y lo envío lo envío además y le mando en el pedido en el email un archivo adjunto o no envío nada es virtual y te mando un archivo adjunto ¿entendemos? acabo de ver el paso por el descargable pero no lo he visto antes y no lo he visto nunca que es ese de producto estar una afiliada si esta es la típica de yo soy afiliada con Amazon y te pongo aquí productos de Amazon y tú haces clic en el producto y te lleva al link de Amazon y tú haces la compra en Amazon como tal no se hace el proceso de compra no se compra en tu propio e-commerce se compra afuera y tú eres afiliado esto es para ser sí, pero la venta no se produce en tu sitio se produce en la tercera no, esto lleva ya lleva mucho no estaba así la traducción no estaba así han cambiado sí, sí, claro y tú ahí te paga compro el producto en ese marketplace y yo pues me llevo mi comisión porque viene de mi link de afiliado es cuando se hacéis estrategia en el marketing de afiliación en plan yo tengo mi sitio y pongo enlaces a productos externos de otros sitios si se compran allí a través de mi link pues yo me llevo mi comisión ¿vale? ese tipo de producto sería externo afiliado ¿eso es en drop fishing? ¿y si pinchas lo que te la abre en el sitio? drop fishing pues no, drop shipping no, eso drop shipping entonces si tienes grandes productos a lo mejor pero este es más como simplemente te mando la huella y el otro y dice que es que vende como producto que tú se has noticiado por ejemplo también podría tener un curso si te vas a ir a una academia el link el link va a la academia compran allí el curso y tú te llevas tu comisión porque lo han comprado a través de tu link y tu link está en tu web entonces es que tú tienes una URL claro producto externos URL te lleva la URL el proceso de compra no se produce en vuestro sitio web se produce en el sitio web tú pones el precio pero es visible luego el precio el precio tú lo pones aquí y si en la web de donde va lo han cambiado pues pondrás otro precio distinto no está vinculado a leer el precio de la otra web tú pones aquí tu precio como tal eso es bueno depende es un rollo en ese sentido vale esto siempre para todos igual ahora haré un producto una consultoría y un producto variable vale para tener tres tipos de producto los básicos el afiliado este no lo voy a hacer lo podéis probar es el enlace y el texto del botón que es no pone podéis poner comprar ir al marketplace es el botón que sale aquí añadir al carrito no va a poner porque es que no voy a añadir nada al carrito llevo a la página donde está el producto vale y agrupado esto a mí tampoco me sirve para nada yo esto es que puedes hacer un producto agrupado pero es lo que he dicho antes del producto de quiero comprar una batería por partes pero no vale para eso es que el producto es eligen varios productos a la vez que tú ya tienes creados publicados y es un producto en el que puedes hacer un pack pero va por separado vale no es que yo entre y me voy a hacer un patín a medida o un patín que elijo estas ruedas esta tabla no para eso hay un flag y me pago pero son productos aparte productos individuales te agrupan productos ya existentes no no te deja es como que tú es la suma de lo que ya valen los productos de manera individual esto sinceramente yo no lo utilizo cuando he querido hacer un producto agrupado que me ha pasado con lo del crossfit de vender packs te vendo la mesa de hacer pesas la barra y las kettlebell eso lo he hecho con un plugin de producto de agrupación de bucómez de pago yo me he usado yo he usado con producto bitcoin yo tengo tres cursos que se activan cuando lo compres entonces yo sí que me he hecho un pack y he dicho en este pack mete este, este y este y cuando lo compres me activamos el curso vale pero tú pagas el precio de lo que vende pero aquí no puedes poner el precio no ves que yo en producto agrupado yo aquí puedo puedo elegir dice producto agrupado puedo buscar los productos en la camiseta en la sudadera y los pantalones y esos tres productos ya existen en mis productos creados como productos simples o variables o lo que sea que ya llevan un precio yo aquí ves que no puedo poner un producto un precio final del pack para hacer eso es un plan de pago no hay o no sé si hablo como gratuito pero no el producto agrupado no te deja hacer eso por defecto y puede ser opcional por lo menos que digo solo te cojo la bici y si no lo hago sí, claro aquí sí o sea y yo no, aquí no en este no es agrupado y cojo imagínate una cesta de navidad y te meto la crema el cepillo y el champú soy una peluquería que vende productos de peluquería y hago un pack y es esas tres productos a la vez es para que compre nuestros productos a la vez en vez de ir añado este al carrito este al carrito y este al carrito realmente a mí yo aquí no le veo mucha funcionalidad al producto agrupado tal vez porque es al mismo precio que comiendo exactamente no puedes poner otro precio no, no, no es el pack completo y el precio es el individual de cada uno si, por eso si queréis hacer un producto agrupado si queréis hacer un producto agrupado de poder elijo esto si esto no esto así lo elijo y le meto esto plan aparte es posible generar un producto que luego no sea visible para los clientes y que tal vez sea del precio interior que está visible y en el pack en el agrupado poner esos productos y así es si podrías tener un producto oculto protegido como un traseña quizá o no visible en tu url que sea una url que tú mandas a x clientes a través de correo que el producto sea privado y el usuario en toda que está registrado a la ñapa digo ñapa a nivel esto no a nivel plugin a nivel lo que tengo sin hacer nada más no se puede aplicar un botón y hacerlo solo a la local los cupones se pueden aplicar a nivel de precio por porcentaje un 10% sobre el precio final o sobre productos específicos o dinero en cuestión 50 euros menos sobre este producto o por categoría pero tienes que meter el cupón o sea el usuario tiene que meter en el carrito el producto agrupado tú tienes que tener el cupón creado y el usuario tiene que saber que existe ese cupón para meterlo o sea el proceso es un poco tienes que usar este cupón en el producto lo podrías poner rollo para tener ese descuento usa este cupón sí eso también sería otra posible ñapa sí para hacer uso de los productos agrupados con el descuento a mí lo que se me ocurre es que para mí el libro de inglés pues vale el estudio de Google pero el activity Google siempre se nota junto pues vale pues el juego junto porque es que esto es el pack pero el usuario tiene que meter el cupón o sea realmente como uso de ejemplo para qué puede servir el producto agrupado mi hija si tiene que comprar el libro de inglés tiene que comprar el tiempo más el activity Google siempre es junto pero para que alguien va a buscar las dos cosas como si quiere comprar estas dos cosas hay que ser junto pues en ese caso el juego en el mercado como caso de uso está bien ¿cuántas cosas son los productos agrupados estos aparecerían en una categoría o una asumía diferente o eso es una cosa que se aparecen en la categoría que tú le digas que ese producto está en la que tú quieras crear vale se considera parte se considera parte si tú ese producto lo metes en una categoría sí tú aquí te puedes crear todas las categorías que te dé la gana como en las entradas del blog pero aquí en la tabla no es una cosa que aparezca así con las cosas simplemente porque digas producto agrupado no, no, no las categorías no existen como tal se está simplemente sin categorizar que es una categoría por defecto que no se puede borrar habría que renombrarla y luego tú te vas creando aquí las categorías que tú quieras yo por ejemplo le voy a decir a la camiseta esta me voy a crear una categoría aquí nueva que la voy a llamar son camisetas yo que sé bueno vamos a poner la camiseta voy a poner vamos a suponer que vendo ropa esto es un poco así un poco monstruo híbrido que no tiene mucho sentido pero es para el taller para que entendáis todo lo que se puede hacer ¿vale? voy a poner que tengo la categoría ropa como categoría padre la añado este producto va a estar en esta categoría esta le voy a decir que no este producto no está en sin categorizar ahora renombraré la categoría esta porque así queda muy fea y me voy a crear la categoría camisetas que está dentro de ropa puedo crear subcategorías ¿vale? categorías dentro de otras todas las categorías las entidades que escribimos claro y las categorías tú te las creas a mano ¿vale? ¿qué más puedo hacer aquí? estos son como las entradas guardar vista previa publicar publicar inmediatamente programar el producto para que salga en otro momento dado todos estos productos van a salir en la tienda en la página de tienda como tal ¿no existe la opción de al revés de que se descubra de que se descubra que es un juego tú pides mucho no di lo que lo hagan para el siguiente no ¿y si quieres ocultar un artículo es decir tú tienes un artículo y quieres hacer un duplicado pero que no se vea en la web pues lo puedes aquí en todos los productos no sé si te sale la opción de duplicar si no con un plugin creo que no sale sí lo duplicas te lo duplica y te lo deja como borrador no te lo publique inmediatamente si yo este producto ya está publicado le doy a duplicar me duplica este producto tal cual hay una configuración pero está en estado de borrador me meto dentro cambio la configuración o lo que sea y le doy a publicar ¿pero para que no se vea lo tengo que decir que lo publique? solo se va a ver en el front yo estoy aquí en la tienda y aquí no hay nada solo se ve los productos que están en estado publicado ¿a qué sucede que no ha recibido contenido ahí este tocado o sí de los conclares pero está hablando de productos o sea no hay login aquí por medio el usuario final solo ve aquí yo los productos que estén publicados si yo está en estado de borrador no se van a ver ¿vale? y luego tienes posibilidades de dependiendo de si estás logueado o si no pero que eso como un estado normal es publicado aquí lo tenéis el estado del producto es que borrador pendiente de revisión que esto es ese aquí hay más usuarios manejando el WordPress tipo colaboradores o autores que no pueden publicar y ya lo dejan en estado de revisión y luego llego yo que soy el administrador el editor y publico y ya está ¿vale? o directamente publicar y ya está si tú puedes tener un producto público y un producto que está muy muy escondido si tú ahí en esa pantalla ves que hay visibilidad del canal y lo que te pido más abajo ahí ahí editar ahí puedes poner el conjunto virtual solo en el producto ah publicado es verdad es verdad sí aquí visibilidad dice en la tienda y en los resultados de búsqueda es decir en la página de tienda y si yo busco el producto me lo encuentra solo en la tienda es decir en la tienda si yo busco no lo va a sacar solo en los resultados de búsqueda es decir en la tienda no aparece pero cuando lo busco si doy con ello por las palabras lo saca oculto ni en búsquedas ni en tienda y está publicado o sea está publicado que si la URL yo doy con ella puedo llegar a esa URL y verlo pero está publicado y al estar publicado esa URL esa URL se está bien indexando ¿no? si yo se lo he seguido no lo sé eso he mostrado yo por ejemplo se lo he usado por ejemplo para aplicar productos manualmente tengo algún punto que hay alguien que comprar algo pero si lo compra muy manual ¿vale? si lo compra con determinada condición entonces le aplico un producto que no lo ve es que simplemente es como oye te añado una cuota que porque no das cliente inicial pues esa cuota la tienes que al pagar ¿no? si te lo ha estado un tema yo lo hago de contar muy bien y se lo explica y se ve como ya tiene su tarjeta y aquí tenéis la opción esa también de producto destacado que aquí luego en todos los productos salen con una estrellita y luego tenéis ahí bloques si trabajáis con Gutenberg con Elementor o el maquetador si va a ir para con Gutenberg integrado tenéis ahí widgets que traen nuevos o bloques que traen nuevos Gutenberg rollo productos destacados y te saldrían ahí todos los productos que están destacados tenéis ahí un parque destacados a lo mejor sin más cuidado con los tuquis esos con los productos ocultos porque cuando tiene una URL que si es pública claro claro eso es lo que he dicho los productos ocultos son pasos de persona de directo claro es que ese es el tema que ese ocultamiento es en la tienda a nivel aquí usuario pero la URL es visible que si yo doy con ella y la difundo por ahí puede acceder cualquier persona yo si no quieres que la gente lo vea yo tiraría borrador si quieres que esté oculto pero que pueda que sea accesible a través de la URL pues puedes funcionar con esto que ha dicho Dani que está oculto pero que lo quieres escuchar normalmente está oculto pues las señalan más siempre son peligrosas es mejor buscar la misma y que no hay que hacer una gestión de la visibilidad en función de perfil de los usuarios y nada porque si no no funciona bien bueno más cosas a nivel características del producto imagen aquí os recomiendan este tamaño aquí pone máximo 8 megas me parece un pasote 8 megas bueno si no subid la imagen la que queráis y es la imagen del producto si no ponéis nada por defecto aquí está sacando esto lo hace con con el tema de Storefront sale esta imagen por defecto como el tema imagen de por defecto de WooCommerce si no sale vuestra imagen ¿vale? galería de producto podéis subir imágenes y lo que hace es que salen debajo de aquí más fotitos con la galería del producto podéis ir haciendo click y se va a vender la galería hay un plugin que si queréis que la imagen de producto en vez de ser una imagen sea un vídeo podéis meterlo y que sea al entrar directamente un vídeo ¿vale? otra estrategia también es a lo mejor en la descripción incluso hay un vídeo de YouTube externo que tengáis el producto el enlace que os lo lee directamente aquí como texto ¿vale? pero si queréis meter aquí un vídeo que también se suele utilizar pues podéis hacerlo con un plugin por defecto es imagen como tal las categorías que ya lo hemos visto y las etiquetas que son las palabras claves que representan a dicho producto camiseta work and briñón que sea añadir camiseta molona work and ¿vale? palabras que representan a vuestro producto como tal si yo lo publico bueno veo la vista previa veo que está todo bien en tienda está aquí mi producto no le he puesto imagen ¿vale? por no perder tiempo de buscar una imagen la imagen que sea si me voy aquí a todos los productos aquí vais a ir teniendo la lista de productos aquí tenéis a modo resumen características de vuestro producto el código que le hemos puesto si hay inventario si lo gestiono precio categorías etiquetas si están destacados estaría la estrellita desde aquí también lo podéis poner a modo destacado y la fecha de publicación y luego aquí tenéis ediciones rápidas que es lo mismo que dentro ¿vale? pero en modo rápido si entras dentro del producto esto es la misma película que estar dentro y hacer esos cambios que hemos visto desde aquí fuera si no queréis entrar dentro para entrar dentro al título o al editar que me mola este producto y en vez de hacer otra toda la configuración ya lo tengo hecho lo duplico se me crea un borrador fijaos voy a poner camiseta WorldCard de 2022 copia que está en modo borrador no está publicada si yo no le doy a publicar vuelvo aquí otra vez y fijaros está aquí como borrador lo cambio el título la descripción las fotos a lo mejor solo cambian cuatro cosas las imágenes y el precio y funcionando no hace falta que lo volváis a hacer ser productivos ¿vale? producto variable voy a hacer bueno voy a hacer en vez de camiseta voy a poner aquí sudadera WordCamp voy a poner la descripción del producto aquí iría el texto lo que fuese aquí podéis poner pues eso darle formato al texto linkar incluso meter alguna imagen si queréis debajo pero bueno esto es más bien lo que aparece ya he dicho ahí a la derecha no tiene mucho sentido meter mucha imagen antes de las imágenes del producto no es simple es variable ¿qué va a ocurrir ahora? fijaros que al ser variable me ha desaparecido me queda la parte de las variaciones aquí abajo ¿vale? y la parte de los precios cuando es simple perdón lo tengo aquí el precio normal y ahora desaparece pero no desaparece por nada está aquí en las variaciones porque yo voy a hacer variaciones voy a aplicar los impuestos voy a aplicar el impuesto normal esto está genérico normal el este yo que sé este es el código no gestión inventario puedes comprar todo lo que quieras el peso son 500 gramos no le pongo longitud la clase de envío la genérica productos relacionados le voy a poner la camiseta que va a aparecer debajo aquí ya van apareciendo los que ya están publicados antes no podía elegir ventas cruzadas salen en el carrito y aquí ya da la gracia digo a ver la sudadera voy a tener tallas y colores esas dos variaciones o una variación voy a crearme la talla la variación tallas y aquí ya pone esto va separado por la barra vertical tengo la talla S barra la talla M barra la talla L XL y XXL esas son mis tallas visible no para que no salga bajo la información usado para variaciones si si no marcáis esto no vais a poder hacer las variaciones esto es lo importante si queréis poner solo la información pero no se use para variaciones pues la pongo que sea visible pero no la uso para variaciones como he hecho antes lo de la talla M que salía ahí visible no quiero que esté visible pero si lo voy a usar para variaciones y guardo el atributo me voy a crear también el atributo colores voy a hacer un producto variable con dos atributos ¿vale? para que veáis que podéis hacerlo más complejo todas las variaciones posibles me creo otro atributo y va a ser el atributo color y voy a tener la sudadera en blanco en negro y en verde por ejemplo ¿vale? no lo pongo visible que no salga la información y lo uso para variaciones y guardo el atributo aquí os podéis crear todos los atributos que os de la Santa Gama ¿dónde estará la gracia? me voy a variaciones que esto aparece porque el producto es variable y le digo crear variaciones para todos los atributos ¿qué va a hacer? tengo dos atributos y va a crear todas las combinaciones de esos atributos si yo tengo dos atributos y tengo en tallas cinco tallas y en colores tengo tres colores cinco por tres quince me va a crear quince variaciones diferentes si yo elijo la talla S color blanco talla S color negro talla S color verde talla M color blanco talla M color negro talla M color verde y así con todas las variaciones que vayáis creando puede ser que de las S en blanco tenga diez puede ser que de las S en verde tenga cinco sudaderas ahora puedo gestionar esa parte ¿vale? variaciones colín variaciones a ver cancelar colín porque no me sale que quería crear variaciones para todos los atributos aquí crear variaciones para todos los atributos podéis crear multitud de variaciones fijaros ahí que se pueden hacer muchos tipos de variaciones voy a hacer la básica bueno voy a borrar esto borrar todas las variaciones un momento para que me quita aquí esto de aquí y empezar de cero que era esto crear variaciones para todos los atributos ir aceptar quince variaciones añadidas por lo que os he dicho de lo que tengo ¿vale? y aquí me aparecen las quince y aquí tengo que ir una por una desplegándola puedo poner una imagen de producto para esa talla es en blanco la sudadera en blanco si tengo la fotito en blanco imaginaros que la tengo pues la subo puedo decirle puedo ponerle aquí un código de la sudadera si quiero o si no se está con el SKU ninguno hay que ponerle el código a cada uno puedo ponerle el precio aquí cuesta yo que sé catorce con catorce con noventa y nueve precio rebajado si tuviera tengo existencia si o está agotado se puede reservar si mantengo inventario gestiono el inventario digo la cantidad que tengo o no a lo mejor si quiero gestionarlo tengo imaginaros diez de la talla S en blanco ya sea individuales y hay que configurarlos todos ¿vale? todo el rato uno por uno una vez que yo los configuro aquí no hay forma de aplicar a todos los mismos para que luego solo tengas que cambiar no porque fijaros aquí a la derecha veis que ha desaparecido la imagen del producto porque ya le voy metiendo la imagen si quiero si no sale la genérica que es la de nada la que está así sin nada hay que ponerle una imagen a cada producto podéis ponerle la misma imagen a todos pero lo suyo es aquí que lo típico elijo la sudadera verde y me saca me cambia la foto y me sale la sudadera en ese color si me refiero por ejemplo que dices todas tienen el mismo precio el mismo peso no se que y solo cambia la foto entonces claro si me refiero todas sería guay puedes hacer una variación en vez de las 15 variaciones puedes hacerte tú una variación de todas las S y todas las tallas todos los color blancos me da igual el color o sea yo elijo el color blanco me da igual que sea S, M, L o XL y tienen esa imagen ese precio y ese inventario yo aquí he hecho variaciones específicas para todas las combinaciones posibles pero yo me puedo hacer no todas las combinaciones me puedo hacer las combinaciones de otra manera ¿vale? en plan talla me da igual cualquier talla y color blanco ¿me explico? y la cuando elijo cualquier talla pero el color blanco la imagen es blanca tengo esa 1499 y tengo 10 pero 10 de S, M, L, XL es que depende si gestionáis inventario si no la gracia de esto es que cuando vas a la vista previa bueno tengo que darle a guardar aquí las variaciones cada vez ¿el presidente tiene que tener 10 en total o 10 de cada cada? 10 en total si aquí tengo cantidad de inventario 10 según esta variación tengo 10 en total de las todas las tallas en este ejemplo yo había puesto S y blanco y tengo 10 de talla S en color blanco esto depende como vosotros lo gestionéis ¿vale? se guardan los cambios de las variaciones imaginar que vamos una a una o hacéis las variaciones de otra manera y en la vista previa como el producto es variable ¿qué pasa aquí? que me deja elegir solo S y M porque las otras no las he configurado ¿vale? saldrían M, L, XL es que no las he llevado a rellenar no me voy a poner a rellenar todas ¿vale? saldrían todas las tallas y el color que yo elijo talla S color blanco me sale el precio imaginaros que cuesta 3 euros menos porque me sale más barata pues saldría el precio en cuestión y la imagen en cuestión ¿vale? eso va cambiándose solo entonces bueno ojo con esto que esto es muy interesante ojo con las apariciones como las hacéis de manera individual puede ser solo que tengáis un atributo el color que vendáis relojes y vendáis los colores por correas las correas de colores el mismo reloj y elige tu color tengo 3 blanco, negro y plata o el que sea me hago las 3 variaciones cambio el producto la foto de producto pongo inventario si quiero elegir inventario puedo ponerle un precio si es la correa en negro y si es en blanco otro puedo ponerle uno que esté rebajado y otro no ¿vale? y con esto funciona aquí le puedo decir que es descargable y virtual fijaros que en el producto simple me parecía aquí arriba pero al ser variable esa parte de descargable y virtual va a cargo de cada variación que podría darse el caso aquí no tiene sentido ninguno que la sudadera de cualquier color de la que sea sea virtual y descargable ¿vale? pudiese darse el caso en otro tipo de producto variable ya depende eso ahí ya las cabezas podéis pensar millones de tipos de productos categorías ropa categoría voy a poner aquí sudaderas su padre es la ropa y etiquetas sudadera o el cabriñón o lo que queráis ¿vale? hay una lista groñón un listado de etiquetas que queráis avanzado en lo mismo de antes publico el este y aquí tengo mi producto de la sudadera que hago las variaciones me meto y sale ml elijo la m y cambia el precio y cambia la foto ¿vale? no me voy a poder hacerla por no perder tiempo lo que quiero que os quede claro es que tenéis que decir que el producto es variable que tenéis que crear los atributos nombre de atributos con los valores que si lo queréis usar para variaciones hay que marcar que lo usáis para variaciones y en las variaciones aquí en el desplegable tenéis que crear variaciones para todos los atributos o ir añadiendo variaciones de manera individual o aquí tenéis otras posibles variaciones que van en base a otras características del producto pero la base es en base a los atributos ¿vale? cuando hablamos de los atributos que tiene el producto y con eso os podéis crear productos variables ¿vale? no es difícil como tal y por último me creo el producto descargable el virtual consultoría con carga explico aquí abajo mi consultoría lo que sea y el producto ¿qué va a ser? simple variable externo agrupado simple virtual virtual desaparece el envío no lo envío a ningún lado puede ser virtual y descargable puede ser que tú me compres mi consultoría y yo te mande un documentito con un archivo PDF explicándote los detalles de la consultoría por ejemplo ¿vale? puede ser que sea descargable también y al ser descargable aquí me dice añadir el archivo nombre del archivo yo que sé dosier url elegir archivo subo a mis medios mi documento mi PDF o lo que sea que adjuntéis y aquí pone la url la url le cambia el nombre por seguridad no está siempre del mismo nombre porque si no se puede compartir ¿vale? el nombre del archivo puedo añadir más un archivo puedo enviarte adjuntado varios documentos ¿vale? puedes comprar un paquete de imágenes y te mando cinco imágenes porque yo soy fotógrafa y vendo mis imágenes ¿vale? fatal nos podemos quedar aquí hasta las diez luego a la hora del límite a la hora de las descargas el precio precio rebajado límite de descargas si es ilimitado dice déjalo en blanco para redescargas ilimitadas el usuario en su cuenta si ha comprado un producto descargable tendrá ahí los productos y podrá descargarlo todas las veces que quiera si le lo emito pues una, dos, tres y lo limitáis caducidad de la descarga puede ser que pongáis un tiempo de oye si no te lo has descargado en quince días hasta luego Lucas que ya no tienes el enlace para descargártelo ¿vale? que eso también hacéis un poco que el usuario si lo compra que se lo descargue no para cuando él quiera y los impuestos la película de aquí sigue siendo la misma los atributos simplemente es que sea la información visible no hay variaciones si el producto no es descargable se quita lo del enlace ¿vale? y sigue siendo lo mismo no hay envío precio del producto mi consultoría que son cien euros con lo que sea y yo ahí mi historia categoría etiqueta imagen del producto no tiene más ¿qué va a ocurrir aquí? que cuando yo publique el producto cuando yo me vaya a la tienda y añada al carrito la consultoría con Carla en el carrito al finalizar la compra aquí no aparece ningún tipo de gasto de envío si el producto es simple o el producto es variable o en el carrito tengo una consultoría con un producto simple me van a aparecer gastos de envío porque te voy a enviar las camisetas claro como es virtual no hay un gasto de envío en el carrito ¿vale? eso sería en cuanto a los productos aquí os he dejado la parte teórica de lo que es cada producto que es la teoría de lo que hemos ido viendo los productos virtuales los productos variables los de suscripción o pago recurrente lo que os he dicho que son enlaces a los plannings de pago ¿vale? aquí os he dejado un par de plannings de opciones gratuitas por si queréis cacharrear sin necesidad de pillar antes los plannings de pago de WooCommerce o de Jeep aquí tenéis los enlaces de plannings gratuitos los productos de membresía que no es un producto recorrente pago una cuota pero no es para todo el rato solo se paga una vez de resario plugin aquí os he dejado el enlace de plugin productos de reservas consultorías hotel terapia os he dejado aquí un par de plannings también son de pago aquí la parte de los IVAs aquí he dejado como sería la configuración para los IVAs si nuestra tienda está aquí en España ¿vale? al 21% esta parte teniendo en cuenta también que en los ajustes generales he activado que voy a manejar los impuestos de la tienda y al manejar aquí los impuestos fijaros en book commerce ajustes cuando yo le he dicho en generales que voy a manejar los impuestos activar la tasa de impuestos me ha aparecido aquí esta pestaña ¿vale? y aquí bueno aquí en productos son configuraciones generales del producto que es lo que he visto antes lo del peso y tal si no quiero que me valoren pues desaparece esto si me valoran puedo ser con estrellitas ¿vale? eso si queréis que os valer o no y el impuesto bueno aquí también tenéis el inventario productos descargables rollo como opciones específicas de cada producto y en el impuesto aquí viene la gracia no introduciré los precios sin impuestos no si voy a introducir los precios con impuestos incluidos mi 9,99 de la camiseta ya está el impuesto incluido porque a mi el cliente ya me ha pasado los precios con impuestos incluidos ¿vale? calcular el impuesto basado en la dirección a donde va a enviar al cliente la del pedido o la dirección principal del negocio yo siempre tiro donde estoy yo mi negocio la ubicación de mi negocio ese es el impuesto depende tasa de impuesto por defecto es la estándar ¿vale? la tasa cero y la tasa reducida que son estas en la estándar en la estándar es donde vamos a crearlo del 21% redondeo si quiero redondear si yo no voy a usar estas tasas las puedo borrar y al guardar desaparecen estas dos opciones ¿sabes? si pues no he dejado aquí llevas dos horas no llevo dos horas he empezado a las 7 menos un cuarto he empezado me habéis robado 15 minutos si no tenéis problemas dormir aquí bien no bueno a lo que voy que aquí os he dejado aquí os he dejado como se configuran los impuestos es fácil os he dejado también un enlace que al final a un artículo al detalle de como se configuran paso a paso o sea que tenéis aquí una guía en plan no lo he explicado al dedillo pues en la web se sube el artículo también lo subo ahora vale lo dejo ahí ahora os lo dejo puesto tenéis ahí toda la configuración al dedillo y al hacer aquí las tarifas estándar aquí este es donde se insertaría fila tal 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 con estas configuraciones que os he puesto aquí ¿vale? con eso de ahí se ve fatal así fijaros que he puesto el asterisco España en cualquier ciudad Tenerife, Medilla, Gran Canaria, Ceuta aquí exento de IVA porque ahí yo no les cobro impuestos entonces esta sería la configuración básica si mi sed está en la península y vendo a todo España si mi sed está en otro país pues los impuestos en el dicho país ¿vale? entonces esa sería la configuración si quiero configurar más impuestos tengo la tarifa tasa cero tarifa tasa reducida que ahí es la misma lógica para hacer esos impuestos ahí y cuando estamos en el producto que ponía impuestos imponible tarifa estándar reducida pues ahí podéis elegir qué impuestos aplica por defecto va a ser la tarifa estándar siempre si tenéis productos yo que sé de tarifa cero como las formaciones o tarifa tasa reducida como alimentación pues podéis aplicar esa tasa pero ahí se configuran y luego aquí os he dejado un pantallazo de cómo serían los ajustes que os he enseñado ahí el testito de ahí que pone mostrar los precios esto de su fijo iba incluido el texto que pone precio y al lado del producto iba incluido pues ese testito que se pone ¿vale? y aquí ya me voy a quedar porque esto me van a matar los gastos de envío bueno mañana voy a estar en la WordCamp si alguien me quiere pillar por banda me llevo el portátil y me queréis preguntar cualquier duda y nos ponemos un rato y hago si queréis ahí hacemos grupito un rato y termino el taller ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!